No puede ser. Les voy a enseñar esta tarjeta. Nada más que agregar. Me quedé sin palabras. Vemos aquí el nombre de José Paniagua. Una nueva fancy marca al Super Mega Haul. Chicos. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy y como lo pueden ver en el título de este video es día de Super Mega Haul. Y comenzando con un mini story time en el Super Mega Haul del mes pasado. Pues obviamente en esas semanas estábamos planeando ya todo lo relacionado con el lanzamiento. Entonces tuvimos que mover el Super Mega Haul un poco más en medio de octubre. Y muchos de ustedes se dieron cuenta. Recuerdo haber leído comentarios de qué está pasando. Por qué este Super Mega Haul se pegó tanto con el pasado. Por qué no has dejado correr el mes. Y lo que estábamos haciendo era justo espacio para poder hacer los anuncios, el lanzamiento. Y ahora que estamos cerrando el mes de noviembre. Quise cerrar con el Super Mega Haul vestido de plateado también. En honor, recordando todo lo que ha sido nuestro lanzamiento para nuestra segunda colaboración con Beauty Creations. Que ha sido tan emocionante chicos. Y lo mejor de todo esto es que aún no terminamos. Sí, comenzamos cuando el anuncio después la revista de Mary Claire. El 9 de noviembre que fue la gran fiesta y el lanzamiento. Y después de esta gran fiesta se fue moviendo de ciudad en ciudad. Ahora que estamos en medio de los meet and greets. Y estamos a tal cual en medio chicos. Todavía no terminamos. Continuamos en diciembre. Le seguimos en enero. Y esta ha sido una gran aventura que me voy a llevar conmigo por siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Por todo el apoyo, por todo el amor, por todo el cariño que ha sido desbordante. En mi rostro obviamente traigo puestos productos de nuestra collab. Traigo las sombras de nuestra paleta de Every Other Day Palette. De delineador traigo nuestras sombras croma. Que me fascina llevar a modo de delineadores líquidos. Nuestros rubores, iluminadores, nuestro lip and lift. Que es este labial con un poquito de efecto plumper. Pero bueno chicos, yo ya me estoy yendo con tremenda plática. El Super Mega Haul es la serie de videos con más tiempo en este canal. Y que también como pueden ver en la duración estos videos son bastante largos. Con las tijeras del Super Mega Haul en mano vamos a comenzar. Y aquí haciendo un paréntesis adentro del paréntesis. Estas tijeras cumplen en diciembre 10 años con nosotros. Recuerdo perfectamente por qué las compré, cuándo las compré, para qué. Las estuve adquiriendo en Los Ángeles porque tenía ahí una necesidad en específico. Platíquenme por favor en los comentarios de abajo. Si ustedes quieren escuchar formalmente la historia de las tijeras del Super Mega Haul. En el Super Mega Haul de diciembre. Pero bueno, como siempre lo platicamos en el Super Mega Haul, abrimos todos los paquetes que van llegando por correo a casa. La gran mayoría de estos paquetes vienen por parte de la lista de relaciones públicas de las variadas marcas que nos consideran. Y por lo mismo, nunca sabemos exactamente qué vamos a estar abriendo. Esto es digamos que 9 de cada 10 paquetes. Por aquí tenemos uno que otro de algo que yo misma estuve comprando. Entonces aquí pues más específicamente sí sé lo que voy a estar abriendo. Pero ahora sí, esta introducción, este story time ya se hizo bastante largo. Sin hacerles esta introducción aún más larga, vamos a comenzar. Primer paquete chicos, este viene de Shein. Que por cierto, con Shein les tengo ciertas sorpresas. Shein regresa de tremenda manera. Esto lo estaremos platicando en algún video más adelante. Esta compra yo la estuve realizando porque algo que sorpresivamente sale muy bueno en Shein son las pelucas. Hice un video con pelucas, creo que para Halloween, no de este año, sino del año pasado. Les dejo el enlace en pantalla. Estuve armando disfraces completitos, hasta con la peluca. Entonces ahí pude experimentar la calidad. Y sí, son pelucas sintéticas definitivamente. Pero de un material que la verdad se siente súper bonito. Obviamente necesita un ajuste. Entonces este ajuste puede ser hecho con spray de cabello. Porque casi siempre las pelucas sintéticas tienen como un brillo que no es natural. Digo, es muy bonito visualmente. Pero pues no se asemeja al cabello natural. Y vean esta. De hecho esta no viene nada brillosa. Vean, la estoy moviendo aquí. Y no se nota nada. Es de estas pelucas que se denominan lace front. Esto quiere decir que la parte de enfrente viene como con una mallita que hay que recortar y ajustar. Y este tipo de pelucas me gusta porque me alcanzo a sacar como los primeros mechones. O la parte de aquí de mi cabello. Y la peluca la planto como por acá. Entonces el nacimiento es mío. Entonces al tener el nacimiento y digamos la peluca como por aquí. Se ve súper bonito. Y lo único que podemos hacer es a lo mejor con un rímel de color pintar nuestro cabello para que se mezcle bien. Y esta peluca y la siguiente que les voy a mostrar las estuve comprando para hacer la reseña de la nueva colección de Jeffrey Scorpio. Quería la verdad una peluca que fuera una combinación entre esta y esta. Porque hay una imagen de Jeffrey que creo que es la principal de la campaña. En donde sale con una peluca en degradado. No recuerdo si comienza en naranja y después va al azul o viceversa. Pero bueno chicos, vean nada más que bonita esta peluca. Vamos a abrir por acá esta otra. Antes de mis primeras pelucas. Si ustedes me siguen de muchísimos años. Digamos como de 10 años. Mis primeras pelucas las compraba en eBay. Y pues la verdad era un volado. A veces salían bastante buenas y a veces salían bastante malas. Y había que hacerles muchos ajustes. Esta peluca es diferente a la anterior. Y esta si refleja lo que les estaba diciendo hace ratito. Quiero que vean como esta peluca brilla muchísimo. Y aunque alguien tenga el cabello muy bonito, muy sanito, pues difícilmente brilla tanto. Esto se soluciona bastante fácil solamente poniendo spray de cabello. Y puedes probar con diferentes marcas en mechones. Sobre todo en la parte interior. A ver cuál spray hace más el efecto matificante. Entonces con un poquitito con eso se tiene. Esta peluca también es, se supone que también era lace front. Pero creo que no. No tiene flequillo, pero quiero que vean que a diferencia de la pasada. Esta no viene con la mallita. Déjenme mostrarles rápidamente la mallita en esta otra. Aquí bien de cerquita para que alcancen a ver. Ahora esta. Y aquí es en donde se ve obviamente que es un producto pues más accesible, más económico. Solamente tiene la mallita en esta parte de aquí. Cuando usualmente las pelucas de una calidad superior o que son hechas de cabello natural. Tienen esta mallita en todo alrededor. Para que tú puedas hacer tu propio ajuste. Vamos a pasar de algo que compré a otra cosa que también compré. De la tienda Journeys. Que de hecho aquí en mi ciudad tengo dos tiendas Journeys. La tienda para adultos y la tienda más enfocada en calzado de niño. Pero no tenían este par de tenis en particular. Que de hecho me compré en dos tallas chicos. Porque no sé exactamente cuál es la talla que me va a ir mejor. Entonces para no fallarle me compré los dos. Y como les digo como tengo una tienda aquí. La talla que no me sirva pues simplemente la regreso. Estos son los tenis Adidas Zamba. Y son unos tenis bastante digamos bastante simples. No tienen plataforma. No tienen como gran diseño. Tienen los tradicionales detalles que vemos en los tenis de Adidas. Obviamente conforme van pasando los años se van haciendo ajustes. También los modelos etc. Porque Adidas tiene modelos de tenis que tienen en su catálogo décadas chicos. Aquí estuve comprando. Esta es la talla 3 y medio. Y si no me equivoco los otros van a ser 3. Hay marcas como por ejemplo Nike. Que siempre soy la misma talla. Soy 3. Pero en Adidas varió demasiado chicos. Estoy hablando de tallas en Estados Unidos. No de tallas en México. Porque cuando llego a decir que soy talla 2 o talla 3. La gente cree que soy talla 2 o talla 3 en México. Y para nada. Esa talla me queda volando. En México yo vendría siendo creo que un 1. Entonces estoy hablando de tallas en Estados Unidos. Que son tallas de niño. Esto no brinca a talla de adulto. Ya les estaré platicando como me va con estos tenis. Viéndolos nada más así. Y obviamente todavía no le echo ojo al otro pack. Siento que el 3 y medio me va a ir muy bien. Pero quise como les digo. Pedir ambas tallas. Porque en los Adidas Originals. Que es otro modelo. En ese modelo chicos. Yo soy talla 2. O sea súper chiquito. De ser un 3 y medio o un 4. Imagínense ser talla 2. Entonces ese estilo corre bastante grande. Obviamente esto me lo tengo que estar probando. Con calcetines debidamente. Para poder darme una muy buena idea. Otro paquete de algo que también estuve comprando. Ustedes saben que soy muy fan de Amazon. Una de las campañas que para mí es muy fácil estructurar. Y una de mis campañas o de mi serie de campañas favoritas. Tiene que ser Amazon. Porque ustedes saben que soy muy fan de Amazon. Compro Amazon. Soy miembro de Amazon Prime. Y no, Amazon no me paga esto. Esto simplemente es algo que yo adquiero. ¿Qué es esto? Nunca había recibido un paquete que viniera así. Viene comprimido en estas bolsas. En donde se le saca el aire. Qué miedo abrir esto. Y que algo de lo que venga adentro. Lo cortes con las tijeras. Y pues sin miedo chicos. Vamos a cortar aquí. Ok, creo que ya está dando de sí. Dios mío. Vean cómo viene esto. No, pues vienen arrugadisísimas. Porque venían comprimidas. Estas bolsitas. Las estuve comprando. Oh my god. Son más chiquitas de lo que pensé. Las estuve comprando para una reunioncita. Que va a tener mi niño con sus amiguitos. Entonces pensé en estas bolsitas. Ponerles a los niños todas sus cosas. Pero. Si vienen algo arrugadas. Porque pues vienen súper comprimidas. Creo que estas las puedo colgar. Y pasarles la plancha de vapor. Solamente para que no se vean tan tan arrugadas. Que bueno. Una vez que las extiendes. Creo que ya agarran un poquitito de forma. Entonces aquí están las bolsitas. La temática es videojuegos. Entonces pues tenemos aquí un control. Dice level up play. Y como les digo. Pues aquí voy a estar poniendo un montón de cosillas. Pensaba que iban a ser un poquito más grandes. Porque el año pasado justamente para lo mismo. Pedí estas bolsitas. O lo que yo pensaba que eran estas bolsitas. Y eran un poquito más grandes. Entonces pues si les tengo que decir. Que me agarró por sorpresa. Ahora ya que estaba en Amazon. Viendo lo de estas bolsitas. Me salió sugerido estos popotes. Y están súper monos chicos. Estos creo que están más monos en persona. De lo que se apreciaba en la página. Y aquí saqué uno de cada uno. Para poderles mostrar. Y vean nada más que monadas. Son de estas cositas. Que pues obviamente son reusables. Los lavas y los puedes usar una y otra vez. Son popotes que vienen como con este espiral. Y en la parte de arriba. Viene pues algo relacionado a los videojuegos. Este vendría siendo como un Switch. Como un Game Boy. Un PlayStation. Y este pues no sé si sea también como un PlayStation más o menos. Obviamente los diseños tienen algo de modificación. Porque si los hacen exactamente como es. Digamos el Switch, Game Boy de Nintendo, etc. Pues se pueden llevar tremenda demanda. Entonces lo que se hace aquí es que los modifican un poquito. Las bolsas me sorprendieron. Me sacaron de onda de ver cómo llegaron todas arrugaditas. Pero con los popotes sí les tengo que decir que me llevé una grata sorpresa. ¿Quién me está hablando? Oh my god friend, ya es la una de la tarde. ¿Está subiendo YSL ya? Continuamos ahora chicos con esta caja. Ya entrando al mundo del maquillaje. De este lado tenemos algo interesante. Porque es un imperio con el cual no estoy tan familiarizada. O la compañía madre, la compañía sombrilla. Que vendría siendo Mark Wynn's Beauty Brands. Y debajo de esta sombrilla tenemos las marcas como Wet n Wild, Lips Macker. Que más que nada es una marca que hace como bálsamos labiales. Muchos de estos para niños. Black Radiance, Physicians Formula y Lorac. Que de entre todas estas Lorac vendría siendo la de alta gama. Entonces que curioso. Como hay varios imperios con los cuales no estamos tan familiarizados. Porque creo que de los más grandes pues tenemos obviamente L'Oreal. Que es tremendo imperio. Del otro lado tenemos las marcas de Stee Lauder. Y estos dos son los imperios que vendrían siendo como más icónicos. Más imponentes. Y con una carpeta. O con un portafolio. O con un portafolio. Y con un portafolio de marcas impresionante. Pero de repente tenemos otras compañías madre. Que a lo mejor no son tan presentes. O no han tenido tanto visibilidad. Pero que manejan marcas bastante importantes. Como por ejemplo en este caso Wet n Wild. Ahora en la parte de la etiqueta de envío. Decía algo de Marilyn Monroe. Entonces algo tiene que ser de eso. Pero no sé con cuál de las marcas. Así es como se ve esta caja al abrir. Remuevo esto. Oigan. Esta colección me pasó de noche. Porque usualmente estoy muy familiarizada con los lanzamientos de Wet n Wild. Y este no recuerdo haberlo visto. Wet n Wild Marilyn Monroe. Y tenemos ese fondo de flores. Que no sé si me gusta chicos. A lo mejor no estoy tan familiarizada con Marilyn Monroe. Pero cuando pienso en ella. Pienso en ese icónico vestido rosa. En donde está cantando. En unas escaleras y un fondo. Que también es rosa. Llena de diamantes. Pienso también en su icónico vestido blanco. Que le está volando. Siento que hay varias escenas de ella. Que me son muy muy icónicas. Y esta con las flores. No estoy muy segura. Si entiendo cuál es. Pues ahora sí que de qué película. O cuál es la referencia. Abrimos esto hacia arriba. Viene con tape en los lados. Ahora sí. Ya corté los tapesitos de los lados. Para descubrir esta colección. Wet n Wild Imperfection is Beauty. Marilyn Monroe. Que la imperfección es la belleza. Y chicos. Esto me gusta mucho. No entiendo las flores. Es más. Todo esto. Sobre todo creo que por los moñitos. Como que me brinca mucho Navidad. Pero no termino de entender el concepto. Y sobre todo la época del año. Porque obviamente ahorita ya estamos bien dentro de Holiday. Ya casi todas las marcas nos han presentado sus propuestas. No solamente en maquillaje. También en ropa, bolsos, accesorios, etc. Y si no están todas las propuestas. Faltan algunas que están por entrar. Entonces la época del año se me hace hiper rara. Así es como tenemos la charolita en la parte de arriba. Que ustedes saben que con Wet n Wild. Más o menos mandan su paquete de relaciones públicas igual. Y en la charolita de arriba chicos. Aquí tenemos esta selección de productos. Esto de por acá son esponjitas. Que se me hacen súper curiosas. Tenemos tres de ellas. Tenemos tres polvos iluminadores. Productos para los labios. Creo que esto es un polvo translúcido. El cual también viene con su esponjita. Y por acá los productos que vienen en la charolita de abajo. Ahora esto es... Ah, es una bandita para el cabello. Y aquí ya no tenemos una paleta de sombras grande. Como usualmente saca Wet n Wild en colecciones temáticas. Sino que tenemos un quinteto. Como los que ya venden en su colección permanente. Pero obviamente uno especial a esta colección. Vestido como tal. ¿Qué les parece si vemos esto más de cerquita? En la charolita de arriba como pudieron apreciar. Tenemos estos tres polvos iluminadores. Este de por acá que es en un tono más champagne. Es definitivamente un iluminador. Estos otros dos pudieran ser la combinación o un híbrido entre un rubor y un iluminador. Este primero se llama Cool Champagne. Después tenemos Peachy Pink. Y el tercero y más profundo en tono Rosé. Vamos a hacerle swatch a esto. Oh my God. El primero está súper bonito. Este de en medio también. Saben que de entre los tres. El tercero sí definitivamente es más rubor. Y es el que menos perlita reflectiva tiene. Pero este primero está de infarto. Miren aquí lo voy a mover un poquitito. Para que no esté tan tan fuerte. Vean nada más que bonitas tonalidades. Muevo aquí para que le pegue la luz. Y lo puedan apreciar mejor. Uff. Qué hermosos. Les enseño aquí rápidamente los labiales y también los componentes. El empaque para que vean un poquito del diseño. Yo sé que Marilyn Monroe es muy de rojos. Pero sinceramente lo que más me llama la atención es el bálsamo. Porque esta idea de bálsamos con brillitos. Es algo que estamos viendo muchísimo en marcas de alta gama. Vamos a ver qué tal hace el swatch esto. Y los brillitos no transfieren. Transfieren. Pero lo que estoy viendo es que se hace medio rosita. Será que es de estos productos que trabaja con el pH. Pero es súper ligerito chicos. No sé si van a alcanzar a notar. Porque no hay nada de rosa en esto. Esto es completamente transparente. Y hace un poquito de brillito con las diamantinas. Pero vean. Sí creo que se alcanza a apreciar en donde se pone rosita. Pero muy poquito. En la parte de abajo tenemos el quinteto de sombras. Y oigan. Si ustedes saben el porqué de la referencia de las flores. Por favor platíquenos en los comentarios de abajo. Vemos una paletita que definitivamente es muy Marilyn Monroe. Ella pues a lo que veo en fotografías. Su look era súper clásico. En tonalidades neutras. Y pues esto es justamente lo que me hubiera podido imaginar que se usaba en ella. Y aquí enseguida del gloss hacemos los swatches. Y vean. Nada complicado. Los swatches son bonitos. Estos tonos siento que casi que ni se notan. Pero pues en realidad también se acercan mucho a mi tono de piel. Este de por acá. Qué infarto. Y vean qué sólido está este otro swatch. La verdad bastante bien. Y vamos a cerrar este primer segmento del Super Mea Haul. Con esta tremenda caja. Que como pueden ver ya medio abrí. Y la razón es que como pueden ver viene con estos tapes de Beauty Creations. Y en este tipo de cajas es como yo estaba recibiendo todos los samples. Todas las muestras de laboratorio. Con esta segunda colaboración. Y también con la primera. Entonces esta caja me llegó después del lanzamiento. Y me quedé. ¿Qué es lo que se me está enviando? Porque pues esos procesos ya no estamos en eso. Y después que me acuerdo. Cuando estuvimos lanzando desde Ciudad de México. De parte de Miss Lola. Me estuvieron enviando un montón de cosas. Entonces de ella. Te quiero amiga. De ella de Beauty Creations. Me estuvo llevando todo esto. Pero a mí ya no me cabía ni una pluma en las maletas. Sobre todo porque también estaba trayendo a casa. Todos los regalitos que ustedes me llevaron. Al Miren Guite Ciudad de México. Y después en Guadalajara. Entonces de ella aventó todo en esta caja. Y me lo hizo llegar por paquetería. Entonces aquí les voy a estar mostrando un poquitito. Chicos. Algunas de estas cosas ya las vi. Sobre todo esto de acá arriba. Estos primeros dos pares. Mis ojos se quedaron como. ¿Qué es esto? Vean este infartation. La cámara no me está enfocando. Vean este infartation de bota. Me voy a estar acercando aquí un poquitito. Vean nada más esto chicos. ¿Qué cosa? ¡Ah! Vean esos brillos. Todavía yo no sé para qué ocasión voy a utilizar algo así. Pero ustedes saben que yo veo brillos. Y la Rosy es como que. Allá voy. Y estas botas definitivamente están de infarto. Creo que a mí esto me va a llegar. Muy por encima de la rodilla. Están padrísimas chicos. Entonces tenemos este par de botas de por acá. Y este es el segundo par de botas que estuve viendo fuera de cámaras. Quiero que vean esta plataforma. Esta plataforma está guau. Y también son unas botas que llegan bastante altas. Siempre que veo zapatos de plataforma. Me gusta hacer este movimiento. Porque de aquí puedo ver la altura que va a tener exactamente mi pie. Porque uno ve este tacón y se asusta. Pero una vez que tapas la plataforma y haces eso. Pues como que te das más o menos idea. Tremenda cosa chicos. Además en este color que es súper combinable. Saben que este tipo de botas altas. Me gusta mucho también llevarlas con vestidos que son largos. Pero que tienen una apertura. O están abiertos ya sea de acá enfrente. De atrás. De lado. Entonces solamente cuando vas caminando. Se va notando que la bota es alta. Y a lo mejor se llega a notar un poquitito. De muslo. De la pierna acá arriba. Y ese detallito se me hace hiper coqueto. No necesariamente chicos. Eso me lo pongo con shorts o con faldas cortas. Estas no las había visto. Nada más había visto los primeros dos pares. Vean esto. Vean esto chicos. Que cosa tan más escandalosa. Estas si ya son unas botitas. Que van a quedar. Pues como estoy media petita. A lo mejor me quedarían un poco entre media rodilla. Pero creo que la intención es que quedaran abajo de la rodilla. ¿Qué es esto? Vamos a ver que tan alto viene el tacón. Uy. El tacón está. Pues está 2-2 altito. Qué escandalazo de botas. Y esto me cae como anillo al dedo. Obviamente por la temporada. Aunque ustedes saben que para mí sacar los brillos. No nada más es de temporada decembrina. Qué escándalo. Por acá tenemos el otro par de botas. No, 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 no. Vamos a continuar aquí chicos. Y abrimos esto. Que esto me imagino es una pieza. Es un vestido. ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! Vean esto. Me voy a hacer de lado para que lo aprecien. Vean esto chicos. Está padrísimo. La parte de lo que sería el bustier. El brasier. Está toda en cristales. Y luego ya lo demás en el vestido. Súper sencillo. Me acerco aquí. Vean esto. No, no, no. La cámara siento que no le está haciendo justicia. Vean en donde la cámara desenfoca. Se ve súper padre. Vean. ¡Ay! Ya me quiero poner esto. ¡Ojalá me quede! Más ropa tenemos por acá chicos. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Saben qué me falta? Bueno, no me falta. Sí tengo un outfit planeado para el meet and greet en Tijuana en diciembre. Y para Monterrey en enero. Pero si hace frío, pues ese outfit ya no sería como lo más adecuado. Vamos a ver si algo de aquí me pudiera servir. Este es un conjunto de pantalón. Miren, aquí tenemos los pantalones. Que es un plata, pero es más queriéndole tirar a un gunmetal. Esto quiere decir que es un plata más oscurito. Como no está mi cara a cuadro, siento que la cámara se me está desenfocando un montón. Aquí tenemos la parte de los pantalones. Y acá está el saco. Entonces, sí, definitivamente, si esto me queda, pudiera ser una buena opción para uno de mis meet and greet. Ustedes saben que me gusta mucho como vestirme en la temática que tenemos en mano. El año pasado me estuve vistiendo de blanco para todos nuestros compromisos. Y este año me estoy vistiendo de plateado para absolutamente todo. Ah, chicos, y ya se me andaba olvidando. Esto también viene con su top. Ahora, para un meet and greet, algo así, no sé si me lo pondría. Uy, aquí estoy tapando el micro. Porque en donde estás abrazando esto y lo otro, pues hay cosas que se asoman. Cosas que no se deberían de asomar. No en un meet and greet. Entonces, eso definitivamente me lo pondría con otra cosa en la parte de abajo. Tengo más brillos, chicos. Claro que yes, porque es la temporada y nosotros estamos de fiesta. Ay, esto es algo muy parecido a lo pasado. ¿Será que vendría repetido? Porque esto es un saco y creo yo que es exactamente la misma tela. Sí, chicos, es la misma tela. Qué raro. Ay, es que eso yo creo que hace juego con esta otra pieza. Ah, ya entendí, chicos. Es que viene por separado. Oh, my God, esto está mini. Mini, esto está mini. A menos de que estire, no, está súper chiquito. Pero ¿saben qué? Ok, el vestido está súper chiquito, pegadito y demás, pero hace juego con el saco. Entonces, al traerlo encima, como que medio balancea. Lo que sí es que, curiosamente, es exactamente la misma tela, chicos. Entonces, ya tendría dos conjuntos que son exactamente misma tela, solamente diferente modelo. Y si ustedes pensaban que ahí iban a terminar los brillos, claro que no. Ahora, ¿esto es más blanco queriéndole tirar al plata? ¿Cómo viene? Ok, creo que es así. Es un enterizo. Esta parte es la de arriba, por la parte de enfrente. Y es sin espalda. Así se ve por la parte de abajo. Es de pierna ancha. Esto va hasta el piso. Ahora, esto se aprecia diferente a lo que les acabo de mostrar. Porque aquí, la prenda, la base es en blanco y todo el bordado es en plateado. Entonces, esto se ve muy diferente que lo que les acabo de mostrar, que la base es más en oscuro, más en negro. Quiero que aprecien por ahí, pero esto también es sin mangas. Está ligero. Y ya entrando en la recta final, chicos, tenemos dos cajas adentro de esta caja. Y yo creo que ya para esto me voy a sentar aquí con ustedes, para que la cámara no se esté volviendo loca. Porque siento que la cámara está ya que dice, no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo, en dónde tengo que enfocar. Ah, chicos, ya no me acordaba que esto yo lo había pedido de Beauty Creations. Esto es maquillaje, pero no sé si mostrárselos o no. No, no se los voy a mostrar. Los voy a dejar con la curiosidad. Y esta otra caja, es que esto es algo ya de temporada de Navidad, algo con lo cual quiero hacer contenido. Pero para Diciembre, pues hasta aquí los voy a dejar, chicos. Los voy a dejar con la curiosidad. ¿Ustedes tienen más o menos una idea de qué pudiera venir en estas dos cajas? Déjenme en los comentarios de abajo. No lo puedo creer, chicos. Este vendría siendo el primer clip del Super Mea Haul en noviembre con el anuncio hecho. Pero, ¡ay, qué emoción, qué emoción! Yo sé que cuando ustedes estén viendo el Super Mea Haul, ya habrán pasado semanas de lanzamiento. Pero al momento de estarles grabando este clip, estamos a dos días de lanzamiento oficial en Instagram del gran anuncio. Y este, chicos, es el fondo que estuve utilizando para hacer las tomas bien de cerquita a detalles de mi video en YouTube. Que el video lanzamiento con nuestra segunda colaboración con Beauty Creations. Les voy a dejar ese video en pantalla para que vayan y lo vean. O en algún lado de este video se los voy a dejar enlazado. Pero, ¡ay, qué emoción siento! Soy un cúmulo de emociones que... Vamos a ponernos a abrir cajas, chicos. Vamos a ponernos a abrir cajas. Que no quiero que se me acumulen tantos paquetes. Antes de empezar con el viaje a Ciudad de México, Meet & Greets y demás. El día de hoy voy a estar abriendo todos estos paquetes, estas cajas que tenemos por aquí. Y, ¿saben qué? Estoy muy intrigada con ese paquete de House Labs de Lady Gaga. Porque creo que lo último que se lanzó fue el corrector. Y de esto ya tiene, creo que pudiéramos decir que meses. Y ya está, yo misma lo compré y lo metimos a un video de productos nuevos. Vamos a comenzar con estos dos primeros paquetes que vienen de Target. Ustedes a lo mejor recordarán, y aquí me voy a estar haciendo de lado, este reel que les subí a Instagram de otro viaje a Ciudad de México. En donde estuvimos haciendo mil y un cosas. Tuvimos bastantes compromisos. Y entre todas estas actividades, estuve yendo a la Ipsy House. Que es de lo que se trata ese reel. Y pues también estuvimos subiendo historias y demás. Y saben que me estuvieron preguntando mucho, mucho por el conjunto. Y este, chicos, en realidad no es un conjunto. Es, son unos pantalones. Los pantalones son de Target. Y la camisa, camisa, chaqueta, que está súper bonita. La compré en una boutique local el año pasado. Pero si ustedes ven eso puesto junto, parece realmente que son dos piezas en conjunto. Pero bueno, chicos, esos pantalones me gustaron tanto. Que en mi Target local, en mi talla, solamente estaba ese estilo en beige. Entonces, esto no me lo voy a estar midiendo porque es la misma cosa, solamente en diferente tono. Me estuve comprando el mismo estilo en dos diferentes colores. Esto creo que pudiéramos decir que es como un color vino. No es un tono café. Tiene como que este subtono rojizo. Entonces, les voy a estar acercando aquí la etiqueta por si están interesados. Corren amplios, chicos. Les puedo decir que yo usualmente no soy doble XS. Sí, muy frecuentemente en diferentes tiendas soy entre XS y S. Pero doble XS, la verdad, no usualmente soy esa talla. Pero sí siento que la talla esta corre un poquitito grande y están comodísimos. Son de este material de plastipiel. Muy suavecito, en el estilo cargo, pierna ancha. Entonces, sí. Dado el éxito de esos pantalones y lo a gusto que yo anduve ese día, pensé, los necesito en otros colores. Y más porque este material, al menos para mí, siento que es muy usable en esta temporada. Oigan, las dos cosas vienen de Target, pero como yo creo que se enviaron de dos Targets diferente, vean cómo este paquete viene empacado completamente diferente. Aquí, chicos, estuvieron poniendo todo. El gancho y lo metieron como que a una bolsa de estas que te dan en la tintorería. Nada más que lo mandaron todo enredado, pero se aprecia que me lo hayan mandado con gancho porque pues está listo para colgarse. Y les digo, la misma idea, mismo estilo, pierna ancha, el tiro alto, cintura alta. Aquí pueden ver talla y precio. Estos cuestan $32. Y son de la línea Wild Fable que manejan en Target. Que esta marca siento que es más o menos reciente dentro de Target. Entonces, aquí está. Les muestro por la parte de atrás. Lo que es la parte de cadera y pompi es amplia. Entonces, una puede andar súper a gusto. Con este tipo de prendas andas como si trajeras unos pants. Súper, súper ricos. Entonces, estas dos piezas son igualitas que esos pantalones beige. Mismo estilo, misma tienda, mismo todo. Pasemos ahora al misterioso paquete de House Labs. Que les digo que traigo tremenda intriga porque pues no sé qué es lo que han lanzado nuevo. Y les digo, de lo que yo sé, lo último fueron esos correctores. Que la verdad sí están, sí están lindos. ¡Oh, lanzaron sombras! ¡Lanzaron sombras, chicos! Fíjense que esto yo no lo había visto en redes. ¡Qué raro! Cada una de estas paletitas cuesta $49 dólares, redondeando $50 por 6 tonos. ¡Wow! Sí, sí, la verdad el precio es elevado. Siento que el precio es elevado hasta dentro de la gama de Sephora. Porque dentro de Sephora podemos encontrar paletas de $50 dólares que vienen con muchas más opciones. Y $50 dólares, perdón. Sí, es que son $50 dólares americanos, $66 en Canadá. Dice que estas sombras son seguras para los ojos. Esto quiere decir que no tienen pigmento. Son libres de talco. Y tienen y están manejando un glitter biodegradable. Que yo no sé si sepan. Y a lo mejor no tengo la información correcta. No sé si es en toda Europa o en algunos países se ha prohibido ya el uso de glitter en artículos cosméticos. Y todo esto tiene que ver por el asunto de no ser biodegradable o muchas fórmulas que no son biodegradables. Algunas sí. Como siempre, la caja interior con los tonos de la marca de Future is Beautiful. El futuro es hermoso. Y aquí abrimos. Que vaya que cuando hicieron este rebranding. Creo que el rebranding de House Labs. Les puedo decir que ha sido uno de mis rebrandings favoritos. Les muestro aquí bien de cerquita las dos opciones de paletas. Y vamos a abrir. Vamos a abrir esta, chicos. Vamos a abrir esta de por acá. El empaque es bastante similar a lo que hemos visto en la marca. De nueva cuenta, desde que se hizo el rebranding, pasaron como que de un asteric. Visualmente la marca era muy oscura. Los empaques casi todo era en negro. Negro con plateado. Y de ahí, blum. Brincaron al punto opuesto. Y ahora todo es muy limpio. En blanco. Siguen manteniendo algunos detalles en plata. Pero logo diferente. Absolutamente todo. Librería Eye Library Eyeshadow Palette. Echemos aquí un ojito. Y aunque no es igual, porque claro que no. O sea, es un estilo diferente. Pero tiene como cierto... Me recuerda un poquito a las paletas de aquel entonces de Marc Jacobs Beauty. Abrimos por acá. Y efectivamente tenemos seis sombras aquí. Las primeras tres son satinados metálicos. Y las últimas tres, creo apreciar que son mate. Aunque siento como que tiene cierto destello. Destello, pero un destello muy mínimo. Vamos a hacer aquí swatches. Toallitas en mano. Se me cayó el exacto. Los nombres de cada una de las sombras vienen en la parte de atrás. Entonces a la hora de que tenemos la paletita abierta, pues no tenemos la referencia inmediata. De nueva cuenta. Uy, esta fórmula y esta son completamente diferentes. Es más, las tres son diferentes. Qué suavecito se siente esto. Sí se sienten hiper, hiper suaves. Y honestamente siento que prometen. Ok. Ahorita les enseño un poco más de cerca. Cuando las estuve tocando, pude sentir que entre la primera y las otras había una diferencia. Esta primera, la verdecita, se siente un poco más seca que estas otras dos. Aquí un poquitito más de cerca para que podamos apreciar. Definitivamente sí pude sentir, y esto fue al tacto, la diferencia en formulación entre esta primera y estas otras dos. La primera más sequita, las otras dos más cremositas y de entre todas. Creo poderles decir que esta de en medio es mi favorita. Las mates, la verdad, también las sentí, también las sentí cremositas en fórmula. No sé por qué a simple vista me dio la impresión como que tenía un poquito de glitter, pero aparentemente no. Es que tiene como cierto destello. Miren, creo que aquí van a alcanzar a ver, y sobre todo un poquito más de lejos. No el acercamiento tan, tan, ahora sí que cercano, tan de cerquita. Entonces, creo que hasta las mates pudiéramos decir que tienen cierto destello. La fórmula definitivamente es bonita, pero el precio, pues sí es obviamente algo a considerar. Porque les digo, con un poquitito más podemos comprar una paleta, también en Sephora, que venga con muchísimas más opciones. Hablando, obviamente, de la alta gama. Continuamos ahora con Beauty Creations, que este es el lanzamiento Stay Blushing Cute PR Lip and Cheek Balm. Que, si la memoria no me falla, este fue justo el lanzamiento. Que esto va al catálogo de productos permanentes. Este fue uno antes que nuestro lanzamiento. Esta caja me estuvo llegando un tincín antes de que empezáramos ya con todas las actividades, chicos. Y esto, pues, obviamente lo estuve viendo en Instagram. Estos productos son para llevarse tanto en los labios como también en las mejillas. Es un bálsamo y, pues, ustedes saben que este tipo de productos ahorita están muy en tendencia. Todo lo que es más natural y que a la hora de la aplicación deja la piel viéndose como muy sanita, muy jugosita. Y vean aquí, ¡qué bonita! La Dani Alfaro se ve preciosa en estas tomas. Vi estas fotografías en redes sociales. También estuve viendo otras que estuvieron utilizando para publicidad. Entonces, haciendo todo esto de lado, caja y empaque. Y recordándoles que con Beauty Creations ya no hay códigos de descuento. Tienen otros promocionales en compra, sobre todo en lanzamientos, en colaboración. Pero el código de descuento ya no está. Así es como se ve este paquete que aquí me llegó nadando uno de los rubores. Lo volvemos a poner para poderlo apreciar en todo su esplendor. Notamos que tenemos tonalidades como, por ejemplo, estas dos de acá que son más duraznito. Este color se me hace súper interesante porque es un mauve. Es un tono bien frío. Tenemos opciones un poquito más subidas en tono, sobre todo para que se vean más vibrantes en cualquier tono de piel. Ustedes imaginarían que este color es súper escandaloso, pero trabajado de la manera correcta lo podemos hacer funcionar. Tenemos opciones para pieles más claritas, opciones para pieles más morenitas. ¿Saben qué? Este de por acá. Yo no sé cómo se me vaya a ver, chicos, porque a lo mejor no es necesariamente algo para mi tono de piel, pero le traigo ganas. Y a lo mejor ni se me va a notar, chicos, pero siento que es un tono súper interesante. Entonces vamos a ver qué hace en una piel como la mía. Fíjense que sí se nota. Ah, no, sí se nota, chicos. ¿Saben qué? Como que me da un poquito de color e ilumina. Este para que recordarles, este se llama Dare Me y se ve así. Ay, tienen un olor bien rico. Esto como que huele a chicle. Vamos a ponernos más, más aventureros. Y vámonos a este de por acá que se llama Never Ending. Estos rojitos yo siempre me los aplico con miedo. No les voy a mentir porque siento que tantito que te pases y pues ya valiste. Entonces voy a estar aplicando no tanto. Y vean, ¿saben qué? Estos rojitos o estos colores un poco más encendidos, creo que se acercan un poco más a lo que vendría siendo el sonrojarse naturalmente. Pero pues obviamente nosotros en aplicación controlamos más este sonrojecimiento. Pero vean, y ya le he estado dando varias pasadas. Es una fórmula construible súper bonita. Me la voy a llevar aquí con lo que reste en la nariz. Así como cuando nos pega el sol. Y quiero que vean que a lo mejor pareciera que estoy siendo muy tosca, pero en realidad la brocha casi ni está tocando mi nariz. Vean, mi nariz casi ni se mueve. Y justo, justo así es como yo me pongo cuando no me regañen, pero no me pongo bloqueador y me da el sol y me quemo por ahí un poquito. Tomo un tin y aunque traigo aquí algo de gloss, voy a poner algo encima. Y vean qué bonito queda. No pensé que fuera a decir esto. Y obviamente tendría que probar el resto de las tonalidades, pero nada más probando así y en primeras impresiones. Never ending. Una tonalidad que estoy segura que muchos como a mí nos va a dar miedito. A lo mejor nos va a intimidar un poquito porque un rojo manzana. Pero vean qué espectacular se ve. Y qué fácil fue de trabajar. De nueva cuenta, stay blushing cute. Y ustedes dirán, Rosy, nunca nos haces eso. Siempre que estás grabando, pones el celular a que no suene. Chicos, con el lanzamiento a días, no he parado. Y han sido llamadas de mil temas, de marketing, de logística, de distribución, de esto y lo otro. Entonces, sí tengo que estar como que un ojo al gato. Un ojo al gato y el otro al garabato. Entonces, ok, aquí eché un ojito. Esos temas pueden esperarme tantito. Continuemos con este unboxing y pasemos ahora con Pixi. Que saben que esta caja pesa. Entonces, yo no sé si aquí a lo mejor han mandado algo líquido. Porque sí, la verdad, esta caja está pesadita. Dice, Glow on gorgeous. Your light is a gift to the world. Como diciéndonos que brillemos, que somos hermosos. Y que nuestra luz es un regalo al mundo. Oigan, qué bonito mensaje. Your light is a gift to the world. Creo que un mensaje para todos. Para que recordemos que justamente nuestra luz es un regalo a este mundo. Ay no chicos, amé. Siento que fue súper bonito. Y efectivamente, nos mandaron el Glow Tonic. Que este lo mandan, siento que lo mandan al menos una vez al año. Y mandan la botella grande. Y como en otras ocasiones, la mandan personalizada. Este es el Pixi Skin Treat Since 1999 Glow Tonic. Con 5% ácido glicólico. Y es un tóner exfoliante. Entonces, como todo producto exfoliante se tiene que tratar como tal. Les pongo aquí más de cerquita la tarjetita de presentación. Y les enseño el producto más de cerca. Pero vean qué bonito detalle con el nombre. Siento que esto es algo que se agradece. Tengo rato de no usar el Glow Tonic. Creo que cuando me mandaron el último personalizado. Que creo que no fue el año pasado, sino el antepasado. Sí se volvió algo que tenía en mi Vanity. Y lo usaba constantemente hasta que me lo terminé. Pero oigan, aquí pareciera... Pero creo que no. Es que esta parte de aquí no sé... No sé si notan. Pareciera como que aquí viene algo. Pero no. Parece ser que no. Sí me gusta tener mucho cuidado. Por favor, comenten abajo quiénes me siguen. Desde que empezó el Super Mea Haul. Y estábamos en mi otra casa. Y que una vez tiré a la basura unas brochas, chicos. Enseñé la caja y todo el mundo se dio cuenta que a mero abajo venían unas brochas. Y no las vi. Hice la caja para atrás. Terminé de grabar. Todo eso se desarmó. Se tiró. Y nunca las vi. Y me quedó como es posible que el entre estar tratando de desarmar todo no me haya dado cuenta que ahí había unas brochas. Pero bueno. Cosas que pasan. Pop Beauty es una marca que me llama mucho la atención. Porque es una marca que si no mandara al Super Mea Haul no supiera que existe. No es una marca que yo vea aquí en tiendas o que escuche de ella constantemente. Recuerdo haber hecho mi pequeña investigación cuando empezó a llegar a la casa. Porque dije ¿cómo es que? ¿Cómo es que ellos dieron conmigo con la dirección y empezaron a mandar PR? Porque tenemos bastante control de las marcas que llegan. A menos de que estemos con una agencia. Y que a lo mejor cierta agencia lleve diferentes marcas. Entonces agregan una nueva marca. Y esa misma gente que ya le mandan PR de otras marcas. Pues también se agrega. Entonces Pop Beauty es una marca muy adolescente chicos. De hecho he de platicarles que lo que me llega de Pop Beauty casi siempre integró lo regalo. Porque es una marca justamente así. Con una vibra muy ligera. Con un marketing que va muy 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 hacia adolescentes. Entonces creo que es algo que podemos ver aquí. Este tipo de paletitas me han llegado antes. La cámara se apagó chicos. Que novedad. No supe que fue lo último que les estuve diciendo. Creo que estábamos platicando acerca que en el Super Mea Haul pasado. Algo muy parecido nos llegó. Entonces creo que este digamos estilo de paletita de empaque. Es algo que están manejando ahora. Esto me parece como una extensión de Pixi. Les digo no recuerdo exactamente esta marca a cual otra le pertenece. Pero no me sorprendería que tuviera algo que ver con Ipsy. Porque encuentro ciertas similitudes. Y vean que bonito. El empaque es súper sencillo chicos. La verdad este tipo de empaques es casi como donde llegan. Muestras de laboratorio. Pero haciendo eso de lado. Las fórmulas que han estado manejando últimamente. Creo que son bonitas. Y así como lo hemos visto en otras marcas de alta gama. Tenemos esta opción como de mármol. Tenemos diamantinas prensadas. Y algunos mates. Y alcanzo a notar porque después de hacer esto por tanto tiempo. Aunque si a veces nos llevamos sorpresas. Casi puedes como predecir una fórmula viéndola. Y hay algunas fórmulas que son súper sequitas. Y nada más de ver te puedes dar idea. Vamos a hacer aquí algunos swatches. Sobre todo de las sombras que considero más interesantes. Un poquito de todo. Definitivamente también diferentes formulaciones. Aquí mano limpia. Y vamos a hacer los swatches. Y más o menos chicos. Más o menos. Creo que pudiera ser algo con lo que podemos trabajar. No son los swatches más de infarto que hayamos visto. No, definitivamente no. Este de por acá que casi no se ve. Es la sombra marmoleada. Esta de acá arribita. Entonces, sí puedo ver también las diamantinas prensadas. Hay manera de trabajarlas un poquitito más en fórmula. Para que estén más llenitas. Y casi que desde el swatch se vean muy de infarto. Porque también casi siempre este tipo de fórmulas. Pues las llevamos con los dedos. Entonces, así como hacemos un swatch. Podemos llevar una aplicación. Última caja que vamos a estar abriendo juntos el día de hoy. Y esto viene por parte de Lunar Beauty. Que sabemos que Lunar Beauty es la marca de Money M.U.A. Y que si no me equivoco lanzó una paleta. Eso es lo que recuerdo haber visto en redes sociales. Y oh my god chicos. Me estoy full peleando aquí con el té. Y justo chicos. Es una paleta la cual están lanzando con tres productos para los labios. Esta es la colección Sirena. Les muestro aquí las fotografías de publicidad. Que algo que noto. Sobre todo en todos los lanzamientos de Money. Es que invierte mucho en lo que es la producción de foto. No estoy tan empapada en la producción de video. No sé siquiera si hay producción de video. Pero todas las fotografías que he visto. Me han parecido extraordinarias. Y se nota cuando en una producción se invierte. Porque chicos. Eso de foto y video. Y sobre todo porque nada más es el fotógrafo. Sino todo lo que hay detrás. La escenografía. Las personas que están encargadas de vestuario. Maquillaje. Peinados. Entonces son detalles, detalles, detalles. Que son necesarios para una producción así. Pero que van incrementando los costos. Entonces para una marca como la de Money. Que es una marca indie. Que es una marca que no tiene inversionistas. Que solamente es él. Pues obviamente se aprecia muchísimo. Y teniendo todo este conocimiento. Cuando veo este tipo de cosas. Pues lo aplaudo de pie. Aquí está la paleta más bien. Siren Sunset. Que vendría siendo como el atardecer de las sirenas. Paleta de color. Así por la parte de atrás. Y de este lado tenemos estos tres labiales. Que creo que son especiales para esta colección. Pero vamos a enfocarnos por aquí a la paleta. Vamos a abrirla juntos. Así fuera de la caja chicos. Y honestamente la paleta fuera de la caja. Es más bonita que la caja en sí. Lo cual me encanta. Miren aquí en donde pega la luz. Podemos ver el realce de la luna. Y de la silueta de la sirena. No sé si a lo mejor. Aquí creo que también alcanzan más o menos a notar. Que esto está en realce. Esto de la luna es un componente que hemos visto. En otros artículos de la marca. En otras paletas. Y creo que se ha vuelto algo muy representativo. Y pues obviamente chicos. La marca se llama Lunar Beauty. Vean qué espectáculo. Tenemos verdes. Tenemos morados. Azules. Tenemos un buen rango de neutros. Vamos a estar haciendo aquí swatches. Aquí y allá. Para más o menos darnos una idea. Esta sombra chicos. Que se llama Coastline. Se siente. Es extraordinaria. Esta si no me equivoco. Va a ser un duocroma. Y por acá tenemos este verde espectacular. Vean nada más. Qué bonita selección de tonos. Aquí la mano limpia. Y no chicos. No, 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 no. No. Vean esto. Vean nada más esto. Una pasada. Ustedes lo vieron. Estuve así de que. Sin darle mucha fuerza. Sin tomar demasiado producto. Definitivamente. Unas sombras. Bien hechas con toda la mano. Tanto así. Que yo regreso a esta paleta. Y vamos a tomar. Algunos otros tonos. Me voy a ir por aquí. Con este primero. Que se llama Pink Pearl. Uy. Esta es una duocromática. No me había percatado. Ustedes la ven rosa. Yo desde este ángulo. La veo verde. Esta hermosa. Creo que esta no la tomé. Y por qué no. Esta otra tampoco. Vean nada más. Vean nada más chicos. Uy de este lado. Me cuesta un poquito más trabajo. Esto se cuenta solo. Este asunto. No hay mucho que agregarle. Qué buenas fórmulas. Y vean el pigmento. Todavía tengo pigmento. En los dedos. Con todo. Y de que ya los barrí en la mano. Y aún tengo suficiente pigmento. Yo creo que para hacer otro medio swatch. Nada más que agregar. Me quedé sin palabras. Este segmento del Super Mea Haul. Va a estar variadito. Porque tenemos maquillaje por acá. Tenemos ropa. Vamos a comenzar con lo que tengo por acá. Porque en esta mesita. Tengo tres cajas. Y lo demás. Lo tengo en el suelo. Tenemos estas cajas de Colourpop. Y por acá. Tenemos una caja de Ipsy. Colourpop chicos. Ya hacía bastante tiempo. Que no recibía cajas así. Ustedes recordarán los tiempos. En donde sentíamos. Que nos llegaba una caja de Colourpop. Casi que todos los días. Esto que están lanzando. Dice Cloud9. Recordemos que aquí les he platicado. Que en la etiqueta de envío. Casi siempre ponen como una pista. Head in the clouds. Nuestra cabeza. En las nubes. Y es una paleta. De 12 tonalidades. Tenemos cuatro terminados. Creo que solamente una paleta chicos. No estoy muy segura. Aquí voy a estar moviendo un poco la tarjetita. Porque saben que por el color. Siento que no hace mucho contraste. Y creo que no se alcanza a apreciar muy bien en cámara. Ah no. Bueno tenemos aquí brochas. Tenemos este set de brochas de por acá. Y tenemos delineadores. Pero según yo. Esto es parte de la colección permanente. Entonces creo que lo que lanzan en esta ocasión. Es una paletita. Y a modo de relaciones públicas. Lo complementan. Digamos como lo hace Huda Beauty. Con artículos que ya son parte de la colección permanente. Digamos que a modo de recordatorio. Aquí tenemos este set. Que se llama Brush of an Eye. Y es un set que viene con seis brochitas. Específicamente todas para los ojos. Les muestro aquí un poquitito. Por acá tenemos delineadores waterproof. De la línea Cream Gel Aligner. Que nos mandaron en esta ocasión. El negro y el blanco. Saben que el negro lo he de tener por ahí. Pero el blanco. El blanco será que también. No el blanco creo que no. Oh sí. O no. No sé. Me hice toda bolas. Y oigan. Me estoy viendo en el monitor. Y la verdad. Ya estos días. Ya ni siquiera me estoy poniendo gotitas en los ojos. Para limpiarlos un poquito. O bueno. Limpiarlos entre comillas. Porque han sido días tan emotivos. Con todo lo del lanzamiento de Beauty Creations. Este clip lo estoy grabando. Una semana antes de irnos a México. A todo el lanzamiento. Y ha sido tan emotivo. Que me he echado unas lloradotas. Entonces vamos a dejar mis ojitos ser. Vamos a dejar mis ojitos estar irritados. Chiquitos. Hinchados. Porque así es la vida chicos. No siempre se llora de tristezas. O por situaciones desafortunadas. También de alegría. Y de otro tipo de emociones. Se llora. Aquí les voy a estar enseñando. Este delineador. Recordando que con Colourpop. Tenemos código de descuento. Que es mi nombre. Rosy. Entonces. Como les platicaba. Y ahorita que dije. Entonces. Alguien por ahí dijo. En comentarios. Rosy. ¿Necesitas una paleta que se llame? Entonces. Porque es una muletilla. Que usas bastante. Entonces. ¿Por qué no chicos? Hasta de lo que son nuestras imperfecciones. Y cosas que no hacemos. De una manera tan correcta. Ya podemos sacar algo bueno. A lo mejor un día tendremos una sombra. O algún producto que se llame. Entonces. Abrimos esta paleta. Y vemos aquí. Como Colourpop. Está ajustando. Lo que son sus lanzamientos. Ya no son tan frecuentes. Y tampoco son colecciones. Tan completas. Entonces. Ahora. Tienen esta paleta. Que agregan. Y en lugar de tener. Otros productos. Que vayan acompañando. Este lanzamiento. Es solamente la paleta. Para relaciones públicas. Se agregan otros productos. Y ya. Vamos a abrir. Y vemos que es una paleta. En tonalidades. Bastante frías. Muy lo que nos hubiéramos podido imaginar. En cuestión de nubes. Ahora. Me llama la atención. Que la paleta se llama. ¿Cómo se llama? Cloud Nine. Pero no tenemos. Ninguna. Sombra azul. Lo cual es interesante. Bueno. Este plateadito. De aquí. Es un plateado. Que tiene como cierto chispazo. Al azul. Pero que no llega a ser azul. Vamos a hacer algunos swatches. Me voy a estar quitando. Aquí mi suetercito. Aquí la paletita un poquitito más de cerca. Y moviendo creo que se van a dar cuenta del terminado que tiene la paleta. En donde tiene ciertas partes. No solamente con un terminado metálico. Sino que medio holográfico. Hace una ilusión súper bonita. Esta paleta no viene con espejo. Creo que las paletas de color pop rara vez vienen con espejo. Vamos a echarle un ojito rápidamente a lo que son estas sombras. Y que saben que el concepto de la paleta me gusta. Me intriga un poquito el asunto. Que no venga con una sombra azul. Y en cuestión de terminados. Como color pop nos tiene ya acostumbrados. Pues si manejan un muy buen rango. No es como que solamente tenemos mates y shimmers. Sino que también tenemos duocromáticos. Tenemos diamantinas prensadas. Acá a este tono le voy a dar otra pasadita. Y por último chicos la línea de abajo. Estos dos últimos tonos son los más oscuros. Y bueno este azul también. Ah bueno este de acá es un negro con chispita azul. Entonces creo que esto. Uy esto no me pintó casi nada. Entonces creo que esto lo podemos resumir. A que es una historia de color. Con el factor sorpresa. Pero a la vez no. Porque es una paleta muy fría. El factor sorpresa aquí al menos para mí fue. Que no tenemos como un azul tan tan evidente. Aunque si tenemos algunos chispazos. Les digo esta sombra de por acá. Quiere empezarle a tirar a un azul celeste. Y esta sombra negra de por acá. Que tiene unas chispitas azules. Pues también tiene el toque. Es una historia de color definitivamente interesante. Y si muy fría muy plateadas. Segunda caja de color pop. Y esta para que vean. No me imagino exactamente que es lo que pudiera venir. Porque lo que dice en la etiqueta. Es como una abreviación que no entiendo. Special delivery. Our holiday kits have arrived. Uy son los kits de navidad chicos. En que momento hemos entrado a la temporada holiday. Entonces aquí lo que color pop nos está presentando. Son los kits que están lanzando para esta temporada. Y siento que estos kits son como de estos regalitos. Que pudiéramos considerar más un cariñito. Algo más chiquito. Aunque de repente hay algunas cosas que no están así como tan tan chiquitas. Porque vean este. Estos sets en donde tenemos una paletita. Son cuartetos o quintetos. Son quintetos y vienen con un delineador. Están bastante bien. Ahora les voy a estar enseñando aquí esta tarjetita. Creo que no vienen. No. No vienen precios por acá. Dice que estos sets están disponibles. En target. Y en color pop punto com. Que también les he mencionado aquí ya ya. Que lo que se tiene en tiendas target. Hay algunos artículos que son exclusivos a tiendas target. Y que no vamos a encontrar en Ulta. Tampoco vamos a encontrar en línea. Entonces pues es algo por ahí a considerar. Y según yo. Aquí en donde estoy quitando el material de empaque. Creo que han mandado. Pues todos los sets que van a tener disponibles. En esta temporada. ¿En qué momento se nos pasó este año? ¿En qué momento respiramos? Y el 2023 está por terminar. Pero yo la verdad. Y aquí haciendo un paréntesis. En lo que quito todo esto. Veo el año 2023. Y la verdad. Es un año que siento que voy a recordar con una sonrisa. De principio a fin. Ha sido un año de cosas súper bonitas. Pero bueno. No entremos en esos temas sensibles. Que como les digo. Vean nada más los ojos que traigo. Todos irritados ya. Ni una lloradera más. ¿A quién quiero engañar? ¿Sabes? Me falta llorar. ¿Quién sabe cuánto más? Entonces aquí de cerquita. Les muestro rápidamente. Los sets que ustedes vieron en la tarjetita. Tenemos estas tres opciones. Las cuales vienen con un quinteto. Y un delineador. Y saben que de entre todos los sets. Estos son los que siento digamos. Como más sólidos. Siento que este regalito. Está consistente. Ustedes saben que me gustan mucho. Las sombras en café. En tonalidades neutras. Considero que este vale mucho la pena. Por acá tenemos una contraparte. Más en frío. En tonalidades grises también. Y tenemos este. Que es. Vendría siendo como más tonalidades. En rosa. Mauve. Dorado rosado. Por acá. O un colorcito más champagne. Entonces tenemos estas tres opciones. Por acá tenemos también. Lo que les he mencionado. Siento que para mí. Es el producto estrella de Colourpop. Y el producto que los posicionó. En donde están ahora. Que son las Super Shock Shadow. Y aquí tenemos estas dos opciones. Tenemos una opción más plateada. Con un toque de moradito por acá. Tenemos la opción clásica. Un dorado. Y un cafecito. Y creo que de entre todo. Esto es lo que menos me gusta. Es el Glitterly Obsessed. Siento que este tipo de diamantinas. Dependiendo de tus necesidades. Ya sea que tú estés en teatro. En ballet. En carnavales. Y que tengas mucha necesidad de diamantina. No veo para qué necesitarías tantas opciones. En tu kit de maquillaje. Por ejemplo. Yo la verdad. Diamantina es algo que no uso mucho. Y cuando la llego a usar. La diamantina prensada. De mis mismas paletas de sombra. Siento que con eso. La hago perfectamente. Tenemos aquí. Estos dos tríos. De labiales. Estos son de. Estos labiales. Que son. Como en barra. Digámoslo así. Son como crayoncitos. Y tenemos una opción más en rojito. Por acá tenemos esta opción. En rosita. Y esto se pudiera complementar. Bastante bien. Con estos tríos. De delineadores. Tenemos rojitos. Tenemos rositas. Entonces ya sea que estos sean cariñitos. Que puedan dar por sí solos. O si ustedes quieren hacer como paquetitos. Creo que los pudieran armar. Los pudieran armar más o menos así. O será que este delineador acá. Es que siento como que los labiales son más rojitos. Y acá estos lápices son más nude. Pero bueno. Esto es de lo que Colourpop empieza a lanzar para la temporada de Holiday. En cuestión de regalitos. Para que se preparen con tiempo. Siguiente caja. Esta viene de Ipsy chicos. Que en Estados Unidos. Ipsy es la Glam Bag. Que conocemos también en México. Boxy Charm. Que creo que esto solamente es en Estados Unidos. De igual manera. Icon Box. Y Refreshment. Que son diferentes suscripciones. Y a diferencia de en México. Que solamente se tiene una opción. De la bolsita más sencilla. En Estados Unidos hay diferentes niveles de suscripciones. Obviamente van aumentando los precios. Los productos son más grandes. Los minis son de los minis grandes. Como los que se venden en Sephora. O también está la opción de cuando se envían los productos tal cual grandes. Y en algunas ocasiones también está la opción de compra de esos mismos productos. De para cuando te los acabes. Si te gustaron un montón. Entonces una de las suscripciones acá en Estados Unidos más amplia. Es justamente esta. Y que aquí viene con un periodiquito. Digamos con algunas descripciones. Esto de por acá es la descripción de lo que pudiera venir en la caja. Sí, no viene absolutamente todo lo que se muestra aquí. Pero algunas opciones sí. Entonces de lo que viene por allá. Tenemos esta paleta de la marca Iconic. Una crema de la marca Eilo o Aloe. ¿Cómo es que ustedes pronuncian esto? Saben que la verdad no estoy muy segura. Ahora, esto me llama la atención. Porque Eilo o al menos yo conozco a la marca. Como una línea que maneja ropa deportiva. De una excelente calidad. Entonces que brinquen a skin care. Pues para mí es así como raro. Digamos que en cuestión de skin care. Soy más cuidadosa con qué marcas me voy. Y tenemos por acá algunos productos random. Tenemos un rímel. Tenemos un primer para las pestañas. Y esto de por acá es un highlighter. Aquí se los voy a estar mostrando rápidamente. Les digo, esta suscripción en específico. Es algo que no ha llegado a México todavía. Esta es la paleta que viene incluida en esta suscripción. La cual pues sí es considerablemente más cara. Y esto se los enseño aquí rápidamente. Saben que de la marca Iconic no estoy tan, tan, tan familiarizada con los productos. Pero quiero que vean esa paleta. La verdad está bastante bonita. Para personas que disfruten de tonalidades como yo muy neutras. Pues aquí tenemos un poquitito de todo. Sí la siento más enfocada en las tonalidades cálidas y completamente neutras. Que en temperatura no son ni cálidas ni frías. Sino justamente en medio. Entonces esta es una paletita bastante linda. Sobre todo para personas que van comenzando con sus colecciones. Y como les dije chicos. En esta parte del Super Mega Haul. Tenemos un poquito de todo en cuestión de maquillaje y ropa. Ahora voy a estar abriendo estos dos paquetes. Que curiosamente llegaron por separado. Sentí que debieron de llegar juntos. Que vienen de Express. Que Express lentamente se ha convertido en una de mis tiendas favoritas. Y creo que ustedes lo han podido notar. Yo no sé si es en donde la Rossi se va haciendo más grande. Y sus gustos van cambiando. O yo no sé si Express también metió diferentes estilos de ropa. Porque yo hace algunos años pensaba en Express. Como ropa más como para el trabajo. Sacos muy formales. Trajes hastes. Pantalones de vestir. Piezas más que nada justamente para la oficina. Y ahora no me sacan de Express chicos. La ventaja de Express es que es ropa de una alta calidad. Si los precios son digamos más o menos elevados. Pero si está súper pendiente. Y ojo chicos. Si ustedes son de aquí y están interesados en comprar en tiendas Express. Vayan a tiendas. Echen un ojito. Tengan muy medida qué tallas son. Y esperen los descuentos del 40 y el 50% de descuento. Los cuales a lo mejor lanzan. ¿Qué será? Cada dos, tres meses más o menos. No, siento que es más seguido. Siento que es a lo mucho cada dos meses. Entonces tienen de repente buenas ofertas. A lo mejor son dos días, un día. Pero si estás suscrito a su newsletter. A sus noticias por correo electrónico. Pues puedes estar pendiente. Entonces en artículos que tienen un precio más elevado. Como por ejemplo los sacos. Si tú te esperas al 50%. Pues ya ese mismo saco ya le sacaste más provecho. Ustedes recordarán un saco negro que estuve utilizando en mi último viaje a México. Que llevé a la fiesta de Kuno. Que era un saco negro. La verdad es súper bonito chicos. El material es excepcional. Ese saco lo vi en internet. Se lo compré en tienda. Y después, tiempito después vi que en internet lo manejaban. Mismo estilo, mismo material, mismo precio, mismo corte, mismo todo. En diferentes colores. Y yo. Entonces cuando lo pusieron en el 50%. No me pude resistir. Que por cierto. Les voy a dejar aquí una historia o algo. De cuando estuve en el hotel. Como viendo el outfit completo. Abajo de ese saco. Que ustedes vieron me puse con botas altas. Traía unos shorts. Pero cortitos. Casi no se notaban. Pero así yo podía andar cómoda. Podía no estar tan preocupada de que se me fuera a levantar el saco. Entonces misma idea. Y con las festividades a la vuelta de la esquina. Siento que a un saco rojo le voy a sacar bastante provecho. Pero ¿saben qué? Como ahorita estaba haciendo swatches. Déjenme irme a lavar las manos. No voy a ensuciar una de estas prendas nuevas. Ok. Ya de regreso. Y con las manos limpias. De hecho el brazo me lo lavé hasta acá. Porque pues sí quedan residuos de sombras, glitter y demás. Regresando acá voy a sacar el saco. Que de aquí no creo que vaya a ver como la gran sorpresa. Porque les digo. Es el mismo estilo. El mismo material. Solamente que de tono diferente. Aquí pueden ver el saco. Dos botones. Es un saco amplio. Es un... ¿Saben qué? Siento que este color es justamente lo que yo siempre les digo. Un true red. Un rojo manzana. Y ya me estoy imaginando esto con un chonguito. Unos buenos labios rojos. Y qué escándalo. También vean cómo se va a ver con mezclilla. Vean con un topsito blanco. Y con mezclilla. Yo no sé qué tanto se va a alcanzar a ver ahí. Déjenme echar la cámara para atrás. Y con la cámara un poquitito más hacia atrás. Estabas haciendo ese ajuste. Creo que lo van a poder ver bien. Uy. Oigan. ¿Saben qué? No se me hubiera ocurrido. O bueno. Cuando lo compré no lo pensé así. Pero vean qué padre con blanco. Unos jeans. Unos jeans de deslavado medio. A lo mejor pudieran ser unos jeans más oscuros. Y también se vería padre. Es que está súper, súper bonito. Para que lo tengan como referencia. Yo en Express casi siempre soy XS. En muy contadas ocasiones brinco al S. Ustedes saben que todas las marcas se manejan diferente. Y yo puedo llegar a ser XS, S, hasta mediano en algunas prendas. Cuando corren muy chiquitas. Qué bonito saco. Y sí. Definitivamente yo ya me vi. Ya viene Navidad. Miren un chunguito. Sí. Unos labios rojos. Le ponemos un broche fancy. Y este saco no sé por qué llegó aparte. Porque usualmente de Express. Bueno. A menos de que la memoria me esté fallando. Siento que las órdenes siempre vienen todas completas. Y en esta ocasión pues eso llegó. Por separado. Vamos a echarle un ojito por acá. A redes sociales. Instagram. Notificaciones. Llamadas. Ok. Todo en orden. Acá tengo el resto de esta misma orden. Que estuve realizando. Les digo. Con lo del 50%. Y van a ver que no solamente pedí este saquito. Sino que pedí otro. Y abrimos. Esto se ve justamente así. Bien forradito. Esto primero que tengo aquí. Es un chalequito. ¿Qué talla es este? Es talla XS. Pero saben que se ve un poco más amplio de lo que pensé. Es en una tonalidad entre plata y champagne. Creo que lo pueden ver sobre todo así. Haciendo contraste con nuestra colección. Es más. Si yo levanto aquí una de nuestras quejitas. Podemos ver la diferencia en metales. Que definitivamente esto es plata plata. Y esto de por acá. Tiene un tincito más cálido. Entonces no es tan frío como la plata. Saben que yo pensé que iba a ser completamente plata. Y pensaba llevarme esto a uno de los miren grids. Será que a lo mejor con accesorios plata. Pudiéramos levantar el efecto. Y lo estuve pidiendo en dos tallas chicos. Estuve pidiendo la talla XS y la talla S. Que ya me estaré midiendo. Pero nada más de echarle ojito a eso. Creo que la talla S no me va a quedar. Porque creo que corre algo amplio. Por acá tenemos los pantalones. Por acá tenemos los pantalones. Lo que sí es que el material es un espectáculo. No sabría decirles exactamente cómo pudiera describir. Pero es de un material que se siente no grueso en cuestión. Pesado. Sino grueso que la tela es de buena calidad. Tiene cierto stretch. Entonces puede estirarnos un poquitito. La parte de atrás es el estilo editor. Que es muy tradicional de la marca. Entonces es cintura alta. Viene con estos bolsillos en la parte trasera. Se abrocha justamente así. Tenemos el botón y tenemos dos ganchitos. Uy pensé que iba a ser más plata. Estoy con un poco de conflicto. Porque les digo pensé que iba a ser algo más o menos así. Y pues yo sigo armando mis outfits para todos los compromisos que vamos a estar teniendo esta temporada. Y que le vamos a seguir chicos hasta el 2024. Claro que sí. No les adelanto más. Esta es una blusita súper sencilla. Como podemos ver la parte de arriba es amplia. Entonces hasta puede bajarnos de un hombro a otro. Saben que esta también la siento un poco más amplia de lo que pensé. Aunque sí entiendo que el estilo es oversize. Esperando que me quede porque me gusta mucho mucho el color. Y este plateado es un plateado más sutil. Porque ustedes conmigo a lo largo de estos meses hemos compartido algunas prendas que resultan un poco más escandalosas. Esta blusa estaba en full descuento porque estaba en el área de descuento. Y aparte el 40%. Esto me salió como en 7 dólares creo. 7, 8 dólares más o menos. Cuando el precio original era de 50. Entonces es un beigecito. Es de un hombro que cae. Y se ve bastante linda chicos. El material es como un algodón. Pero como un algodón muy 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 suavecito. Pero siento que es de estas telas que no importa que tantas veces laves. Nunca, nunca dan de sí. No se hacen bolitas ni nada. Y ustedes saben que ese tipo de colores claritos son mi fascinación. Me gustan mucho 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 esos tonos. Y por último tenemos acá otro saco. Claro que sí. Que este cuando lo vi me encanta este tono de amarillo. Que es como queriéndole tirar al mostaza. Cuando hice el meet and greet el año pasado. Ay no me acuerdo cuál fue. Por favor. Si tú estás viendo esto manifiestate en comentarios. Recuerdo perfecto a esta niña que me fue a saludar. Creo que fue en la expo. En la expo que estuve haciendo el año pasado. Cuando nuestro lanzamiento Rose Gold con Beauty Creations. Me fue a saludar. Y recuerdo que cuando venía la vi vestida de amarillo. Con su vibra bonita. Y con un color que llamaba mucho la atención. Y le dije siempre me voy a acordar de ti. Porque amo tu saco. Y creo que me dijo. Ay Rosy es de Sara. Y jamás me metí a la página para ver si lo encontraba. Porque sí la verdad me gustó muchísimo. Entonces ojalá que esta chica esté viendo el video. Y bueno después de un año ya vamos a ser twins. Ya vamos a ser gemelas. Saben que de los meet and greet recuerdo mucho. Es muy complicado recordar nombres definitivamente. Pero puedo recordar detalles. Ya sea el look que llevaba la persona. Su peinado. Su ropa. Algo que particularmente me dijo. O los chicos que de repente les gana el sentimiento. Y lloran. O sea con todos puedo recordar como que un detalle en particular. Y les digo de esa chica recuerdo mucho. Ese asunto del saco. Y a lo mejor ya no tanto ahorita en esta temporada. Porque ya estamos entrando otoño-invierno. Pero vean que padre para primavera. Esta combinación también. Es que la verdad blanco y jeans lo combinas con todo. Pero vean como la misma prenda en un color diferente. Es una cosa completamente distinta. Me gusta mucho arremangarme los sacos. Porque al yo ser petite. Soy bajita. Mido unos 60. Y al usar prendas muy oversized. O sea quiere decir que quedan más grandes. Que justamente el look es más flojo. Pues al ser chiquita esto me envuelve chicos. Y a veces está bien. Si una quiere andar envuelta en tela. Pues hay que andar como a uno. Se le pegue la gana ese día. Pero de repente cuando si le jugamos un poquito al stylist. Pues buscamos la manera como de que se note un poquitito más piel. Y que nosotros llevamos la prenda. No que la prenda nos lleva a nosotros. Y vean nada más que espectáculo de saco. Siento que esto así como lo traigo. Puedo andar de negro. Puedo andar de blanco. Combinándolo con diferentes tonos también en café. No chicos. Está súper súper bonito. Y yo no sé si les pasa. Pero cuando se compran las cosas en descuento. Hasta como que se siente uno orgullosa. Y estás como que. Y me lo compré en descuento. Es como cuando te chulean algo de. Ay qué bonitos. Qué bonitos tus zapatos. Uy y me los compré en descuento. Siento como que tiene. Tiene como que el factor de. Sí hice algo bueno. Este chicos. Es el primer clip del Super Megahawk. Que grabó después del lanzamiento. Hace dos días. Estuvimos regresando de Guadalajara. Porque estuvimos en Ciudad de México primero. Después en Guadalajara. En unos días me voy a Mérida. Cuando ustedes estén viendo el Super Megahawk. Todo esto ya habrá pasado. Pero siento mi corazoncito tan lleno. Estoy tan contenta. Este Super Megahawk. Creo que va a ser especial. Porque siento que marca como un antes y un después. Algunos clips se grabaron. Antes de. Antes del lanzamiento. Y yo traía una emoción. Un nervio. Ansia. Traía de todo. Y ahorita. Después de ver lo bonito que todo ha sido. Siento como que otro. Otro montón de emociones. Pero ya no siento. Ni ese nerviosismo. Ni esa ansia que les digo. Ahora siento como demasiada emoción. Y bueno. Todavía lo que nos falta chicos. Pero por todo su apoyo. Por sus comentarios. Por todo lo que hemos visto en redes sociales. Muchísimas muchísimas gracias. Les voy a estar dejando el link. En pantalla. Al blog. De lo que fue absolutamente todo esto. Si se me olvida dejarles el link. Por favor platíquenme en los comentarios de abajo. Que siempre estoy leyendo todo lo que ustedes comentan. Y ese sería mi recordatorio. De dejarles el link. Ok chicos. Tengo algunas cajas conmigo. Las cuales no son todas. Porque nos fuimos una semana. Y en esa semana. Vaya que se recibieron un montón de paquetes. Tengo por aquí. Estas cuatro cajas. Tengo algunas otras. De este lado. Vamos a ver hasta donde me da el tiempo. Y honestamente. También hasta donde llegan las baterías. Sobre todo de los micrófonos. Porque hace ratito. Estaba grabándoles el video. De las cajas misteriosas. De Jeffree Star. Vamos a comenzar. Con este fancy paquete. Que creo que si sé que es. Y no me quiero adelantar mucho. Pero esto sería. Una nueva marca. Una nueva fancy marca. Al super mega haul. Chicos. Tremenda bienvenida. Al super mega haul. A YSL Beauty. Es que esta caja de PR. En shock. Y lo que le sigue. Es que quiero que vean nada más esta caja. ¿Qué es esto? Es como si fuera una bolsa. Pero con el logo super grande. Saben que cuando pienso en YSL. Pienso justamente en este estilo. Sobre todo de bolsas. Este material. Con el logo. Muy emblemático. En dorado. Que belleza. Abramos esto juntos. Ok. Esto se abre. Hacia arriba. Ustedes saben que la Rosy. Puede hablar hasta por los codos. Cuando la Rosy no habla. Es porque está sorprendida. Dice aquí chicos. Que por parte de YSL Beauty. Nos han mandado. Sus cuartetos. Dice que esto. Está disponible ya. En Sephora. También. En tienda en línea. Les dejo como siempre. El papelito. Para que ustedes puedan leer. Un poquito más a detalle. De así querer. Removiendo este colchoncito. Son cuatro cuartetos chicos. Cuatro cuartetos de sombras. Que escándalo de empaque. Ahora. Obviamente aquí tendríamos mucho que explorar. YSL es una marca que tengo en la mira. Para hacer uno de mis videos. De me maquillo con una sola marca. Super fancy. Como lo hemos hecho. Con Gucci. Chanel. Hermes. Valentino. Creo que se me escapan algunas marcas. Y YSL es una marca que en belleza. Ya tiene bastante ratito. De mis productos favoritos de la marca. Son los labiales. Que he usado a través de los años. Y vean nada más estos cuartetos. Muy dentro de la línea. Muy fancy. Que es muy sencilla. Aquí no vamos a encontrar formulaciones. Duocromáticas. Triple cromáticas. No. Usualmente lo que encontramos en este tipo de marcas. Son mates. Y satinados en shimmer. Pero muy muy sutiles. Al menos en mi experiencia. Aquí les muestro este otro. Es lo que he visto sobre todo con estas marcas. No solamente de lujo. Como lo que podemos encontrar en Sephora. Sino de super lujo. Y aquí algo que me llama la atención. Es que todos son neutros. De hecho hay muy poca diferencia entre uno y otro. Algunos más rosados. Otros más fríos. Algunos más neutros. Pero qué espectáculo de paquete de PR. Bienvenido al super mega haul. YSL Beauty. Continuando con este fancy unboxing. Vamos a seguir con una marca que ya es de casa. Con la cual tengo la gran fortuna y el privilegio de trabajar. Que es Lancome. Ahora este paquete de PR en particular. Es de Lancome Estados Unidos. Y creo chicos que la gran mayoría de los paquetes. Que ustedes ven justamente en el super mega haul. Es parte de Lancome USA. Porque lo que se me manda de México. Usualmente en viajes me lo dan. O lo que yo necesito para trabajar. Es otra logística la que tenemos aquí. Entonces esto es por parte de Lancome Estados Unidos. Como les menciono. Y como casi siempre llega en esta cajita negra. En este material super lindo. Dice por aquí. Hi Beauty. Con una nota de Mary Phillips. Que sabemos que es una maquilladora profesional global. Que trabaja con muchas marcas. Trabaja con muchas celebridades. Y bueno. Es una. Les digo. Es una maquilladora icónica. Y creo que aquí lo que están mandando. Es como los favoritos. Un poquitito de todo. Porque tenemos una selección de Lancome. De muchos clásicos. Por ejemplo. Tenemos los Juicy Tubes. Que vinieron como a renacer. Esto era muy popular en los años 2000. Yo honestamente. A mí esto no me lo compraban chicos. Pero sí recuerdo que eran muy 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 populares. Siempre han sido costositos. Creo que esto cuesta como 20 dólares más o menos. Y ahora que tenemos como que los años 2000 de vuelta. Sobre todo en modas y en tendencias. Estos Juicy Tubes tuvieron como que su regreso. Mi Advanced Genifique. En la botella. Hay una botella todavía más pequeña. Porque Advanced Genifique. Es una. Es una fórmula tan querida. Tan gustada. Es un best seller de la marca. Que se vende como que en cuatro tamaños. Entonces creo que esto es uno de los tamaños de en medio. Y estos tamaños más chiquitos. Son los que yo uso para viaje. Máscara por aquí. De este lado tenemos un delineador que ustedes conocen. Otro de por acá. La base pro. Este es. Este es un primer. Este primer no lo he usado. Más productos por acá. Otro best seller de la marca. Este la verdad es buenísimo. No sé cómo se pronuncia. By Facile. Es un desmaquillante bifásico. Y la verdad platicando con el equipo de Lancome. Me cuentan que esto. Es algo que se vende chicos. Non stop. Es algo que ni promoción se le hace. Porque eso se vende solito. Tenemos aquí algunas muestritas. De protector solar del 50. Saben que estas muestritas ya me habían llegado antes. De hecho las tengo aquí muy a la mano. Necesito probarlas. Para ver qué tanto me gustan. Y ver si es algo que yo les pudiera recomendar. Hasta este momento no. Porque nunca los he usado. Y por último chicos. Monsieur Begg. Y por acá tenemos otro Juicy Tube. Ustedes saben que este rimel. No este. La versión waterproof. La que es igualita. Pero con las letras azules. Yo sé que es costoso chicos. Definitivamente sí. Pero en mi experiencia. Es el mejor rimel a prueba de agua. Que he probado. Y lo tengo muy a prueba de todo chicos. A prueba de lloradera. De sentimiento feliz. De sentimiento triste. A prueba de alfombras. A prueba de playa. A prueba de todo. Realmente. Pero solamente recuerden. No este. El de las letras azules. Entonces. Esto es lo que hemos recibido. De Lancome. Me encanta que me hayan mandado Genifique. Porque ustedes saben que es algo. Que me acabo. Sí o sí. En el año. Yo no les pudiera decir. Cuántos botes de Genifique usó. Pero sí son bastantitos. Pasemos ahora a una marca. Que más recientemente. Se unió a nuestro super meajo. Que es The Real Technique. Y aquí mientras abro esta caja chicos. Y sobre todo en estas semanas. Que ustedes me han visto. Del Tingo al Tango. Yo viajo con dos cosmetiqueras. Una que es en donde llevo mi maquillaje. Que es del emprendimiento mexicano. Que trabajan con piel. Entonces ahí es en donde guardo todo mi maquillaje. Esa cosmetiquera me la hicieron llegar hace mucho. Y que de hecho tengo un reel. Se los voy a poner aquí. En donde. De hecho es un reel patrocinado por Lancome. En donde traigo la bolsita naranja. Que ahí es en donde traigo mis cosas del baño. Digamos que traigo spray de cabello. Shampoo. Acondicionador. Crema. Cepillo. Cepillo de dientes. Pasta de dientes. Es que si toallas sanitarias. Etcétera. Traigo todo lo relacionado con el baño. Entonces esa bolsita naranja. Si ustedes tienen una buena memoria. Me la hicieron llegar The Real Techniques. En uno de los primeros. Si no es que en el primer paquete de PR. Y creo que esto fue el año pasado. Porque como que medio recuerdo estar haciendo esto. Todavía en la temporada de navidad. Abrimos. Y hablando de navidad. En esta temporada. Muchas marcas empiezan a sacar sus sets de regalos. Y estos sets de regalos. Es algo que nosotros podemos considerar. No solamente para regalar. Sino también para uso personal. Porque la gran mayoría de las veces. Vienen con muy buenos productos. A unos precios más accesibles. Porque hacen como bundles. Entonces aquí tenemos. Lo que Real Techniques. Nos está presentando. Esta temporada de Holiday. Dice. Shine of the Times Brush and Cleanse Set. Entonces tenemos. Todas estas brochas. Que aquí las van poniendo combinadas. Rostro, ojos, rostro, ojos. Así sucesivamente. Y tenemos también productos para limpiar. Tenemos precios aquí. Parece ser que no chicos. Creo que no. Y déjenme ver si tenemos. A lo mejor por acá alguna nota. Ah. Ya la encontré. La tarjetita se cayó al suelo. A la hora que yo estuve abriendo aquí. Pero estoy viendo que la tarjetita. Tampoco trae precios. No. La tarjetita no trae precios. Lo único que sí. Como dato adicional. Es que estos sets son exclusivos a Ulta Beauty. Entonces. Aunque Real Techniques se vende en otras partes. Esto solamente se va a encontrar en Ulta. Acá tengo otro set. Este se llama Feeling Fester Brush and Sponge Set. Entonces aquí tenemos. Brochas. Creo que son de doble lado. Ah no. Tenemos este juego de tres brochas. Tenemos limpiador. Y tenemos la esponja que es icónica dentro de la marca. Recordando que la esponja es firme chicos. Entonces todo el mundo tiene diferentes gustos. En Beauty Blenders o en esponjas. Algunas personas disfrutan de esponjas más firmes. Otros de esponjas más suaves. El cual es mi caso. Pero de que es buena. Es buena. Es una esponja muy muy querida. En la comunidad de la belleza. Por acá tenemos este tercer set. Que se llama Twilight Tinsel Brush and Sponge Set. Entonces aquí tenemos también brochas. Tenemos la esponja. Y tenemos como un porta esponjas. Y esto es lo que Real Techniques nos presenta. Para su temporada de Holiday. Que creo que la están lanzando a buen tiempo. Saben que principios de noviembre. Es cuando yo considero una buena temporada. Para empezar a sacar colecciones Holiday. Porque en México está el buen fin. En Estados Unidos está Thanksgiving. Y desde el viernes después de Thanksgiving. Es cuando comienza como que de shopping. De shopping spree. Cuando la gente empieza a comprar. Empieza a echar ojito. A lo mejor no necesariamente luego luego comprar. Pero empezar a ver cuáles son las opciones de regalo. Y como les digo. Sobre todo en cosméticos. También es buena idea. Por ejemplo. Si ustedes necesitan brochas. A lo mejor uno de estos sets. Pudiera ser una buena opción. Porque la gran mayoría de las veces. Estos bundles los ponen un precio más accesible. De lo que esto costaría por separado. La última caja que tenía aquí. Y creo que me va a dar tiempo. De abrir un poquitito más de cajas. A ver espérenme tantito. ¿Me está entrando un mensaje? Primis. Te quería mandar una fabulosa caja de PR de mi colección. Y no tengo extras. Después de responder ese mensaje. La Roche Posay. Que nosotros sabemos. Que es una marca dermatológica. De mucho prestigio. Con productos bastante buenos. De la Roche Posay. Un producto que les puedo recomendar. Así que para mí es casi que un corran y vayan a comprarlo. Y ustedes saben que antes decía mucho. Corran y vayan a comprarlo. Y después que se vino la pandemia. Decidí que era como hasta insensible. De cierto. De cierta manera. Decir así. Entonces como que lo quité. De mi vocabulario. En videos. Pero el Cicaplast. El Cicaplast chicos. Realmente es un gran, 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 gran producto. Aquí ya les he platicado. Que me hice un facial. Antes de irnos al lanzamiento de México. Y que me empecé a descarapelar. Y ya habían pasado 10 días del facial. Y yo me seguía descarapelando. Y Cicaplast es muy pesado. No lo podía usar de día. Debajo del maquillaje. No. De día. Utilizaba todas mis cremas Lancome. Todas al mismo tiempo. Y eso hacía que el maquillaje luciera bonito. O al menos luciera digamos. Entre comillas presentable. Pero en la noche el Cicaplast vino a rescatar el evento chicos. Claro que sí. Vamos a ver que más nos han enviado. Otros productos de la marca. Que he conocido por medio de lo que están enviando en el Super Meajo. Es la crema limpiadora. Que esa la tengo en el baño. Y cuando me estoy de que me metí a la regadera. Y que ya me baño. Y lo último que hago es como lavar mi carita. Entonces si lo hago al último. Para que ya no siga cayendo. De que jabón. De que shampoo. Acondicionador. Etcétera. Eso también es bueno. Los protectores solares son buenos. No todos me han caído bien. Necesito hacerles un video sobre protectores solares. Sobre todo para aquellas chicas y chicos. Que como yo son medio sensibles de los ojos. Y que de repente hay protectores que nos irritan. Y hay algunos. Hay uno en particular que me cayó súper mal. Pero hay otros que me cayeron bastante bien. Me mandaron Cicaplast chicos. Me mandaron Cicaplast. Muchas gracias a mi amiga Rosderma. Como la encuentran ustedes en redes sociales. Que es una dermatóloga increíble. Y que comparte mucho conocimiento en redes. Con ella tenemos un video colaboración. Lo voy a estar dejando aquí en pantalla. Recuerdenme si se me pasa. Con ella estuve hablando. Y le dije que yo traía un Cicaplast. Y me dijo sí. Póntelo en la noche. Entonces es este chicos. Déjenme se los muestro. Es un gran gran producto. Es un excelente producto para tener en casa. También me ha tocado en sesiones de fotos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. A principio de año. Que hice una sesión con Ipsy. Donde salgo yo toda vestida de rosita. Donde son estas fotos justamente. Que ustedes a lo mejor recordarán de mi Instagram. Ese día chicos. En la mañana. Hicimos la portada para una revista. Junto a Luis y junto a Pau. Que hicimos todo esto juntos. Entonces tuvimos toda una sesión de maquillaje. Todo lo que conlleva una sesión así. Y después a lavarnos la cara. Y después a hacer otra sesión con Ipsy. Y de repente la carita como que reciente. A tanto quita pone, quita pone. Y ahí. Mono Godínez. Que es directora de belleza en Ipsy. Me dijo. Rosy ponte Cicaplast. Para como que tu carita descanse un tin. Y fue la primera vez. Que como que entendí. Como usar este producto en el rostro. Ya me lo había llevado en el cuerpo. Sobre todo cuando he traído como resequedades. Entonces es algo que ya dermatólogos. En el pasado me habían recomendado. Pero que no en la cara hasta ese día de la sesión. Y bueno. Ahora que estuve en México. Este chicos es el Purifying Foaming Cleanser. Que es un limpiador. A base. O más bien de estos limpiadores. Que en formulación a la hora que sale. Se hace como foamy. Se hace como. Se hace como espumita. Y en mi experiencia es bastante bueno. Lo que yo he tratado de buscar en limpiadores. Es que no resequen más mis partes secas. Es como un balance. Porque tengo áreas grasositas. Y tengo luego áreas resecas. Entonces es como balancear ahí. Este, este chicos. ¿Se acuerdan lo que les platicaba acerca del protector solar? Este me cayó bien. Este me cayó súper bien. Es súper bonito. Tiene una. Tiene un botecito interesante. Este. Qué bueno que me lo volvieron a mandar. Porque tengo uno en mi cosmetiquera de viaje. Ya así. Como que siempre está ahí. Y ahora voy a tener este para meter. Para tener aquí en casa. Este producto de retinol. Este para que vean. No lo he usado chicos. Esto no les voy a mentir. Esto no lo he usado aún. Y siento que esto ya me lo habían mandado. Y por acá tenemos niacinamida. Vitamina C. Y por acá. Un double repair face moisturizer. Que es una crema para el rostro. La Roche Posay. Como les digo. Una excelente marca. Y les digo. No tengo tan poco experiencia en todos los productos. Pero. Mi recomendación es así. Mis dos top, top, top. En estos momentos. Que realmente. Les diría chicos. Volteen a ver estos productos. Pregunten por ahí. Si van con el derma. Pregunten si son adecuados para ustedes. Aunque el protector solar. La verdad. Digo. Si es bueno preguntar. Pero lo siento que es para todos. Estos dos productos. Son mi top, top, top. De la Roche Posay. Déjenme ver aquí. Como estamos con los micrófonos. Ok. Tengo una rayita de batería. Creo que si me apuro. Puedo lograr abrir dos cajas más. Tenemos por acá. Ipsy. Esto es Ipsy Estados Unidos. Que acá en Estados Unidos. Ipsy se asoció. Digamos como que una marca compró a la otra. Y me refiero con Boxy Charm. Entonces. No solamente es Ipsy. Sino que Boxy Charm también. Recuerden. Estos en Estados Unidos. No es el caso de México. Y esto que han enviado. Es por el lado de Boxy Charm. Y les voy a estar mostrando aquí. Un poquitito de lo que mandaron. Esto se llama. Hydra Blue Petal Serum Toner. De la marca. La Palette Beauty. Que esta marca no la conocía chicos. Saben que por este lado. Ipsy. Y también Boxy Charm. Mandan muchas marcas. Que a veces son marcas. Que nunca había escuchado. Esto es una crema de cuerpo. Yo no sé ustedes. Pero a mí me gusta mucho. Cuando me envían cremas de cuerpo. Sobre todo en tamaños medios. Porque estas las uso mucho para viaje. Pero les iba diciendo. Mandan productos de muchas marcas. Que no conocemos. Y de repente. Otras que sí. Y uno se lleva cada sorpresa. Porque terminas encontrando productos. Que se pueden potencialmente. Convertir en favoritos. Vean. Me da tanto gusto. Que hayan mandado esto. Esta marca se llama Alamar. La CEO. Es una chica latina. Con una historia súper bonita. Antes me mandaban PR. Tengo ratito de no recibir PR. Esta se llama. La Paleta de Sombras. Destino. Y los todos. Los nombres en español. El camello. Las lomas. Timba. Sol. Tierra. Un sueño. Buenavisto. Ojalá. Estrella. Y camino. Vean. Aquí les muestro un poquitito. Por la parte de enfrente. Aquí por la parte de atrás. Vamos a echarle un ojito. Alamar hace cosas bonitas chicos. Creo que de lo último. Que recuerdo haber recibido. En PR. Fueron unos bronzers. Y unos iluminadores. Y la verdad los usé. Y buenos. Buenos. Saben que tenía ratito. De no escuchar de esta marca. Muy probablemente. Porque dejó de llegar PR. Pero me da gusto ver que siguen. Siguen de pie. Siguen vigentes. Oigan que bonito. Como se abre esto. Vamos a averiguarlo juntos. ¿Será que esto para arriba? ¿O cómo es esto? Es que veo como que tiene dos puertitas. A ver. Oh. Ok. Tiene como esta parte de aquí. ¿Qué es lo que dice? Destino. Unlock. ¡Qué bonito! Así es como está el broche. Destino. Unlocked. Y ahora sí. Esto abre. Ay. Qué bonito está esto. Qué bonito está esto. Ok. Esta parte no se hace para abajo. Esto queda así. Qué padre. De create tu propio destino. Yo soy muy este. De ver cosas así bilingües. Ustedes saben que toda la vida he vivido en frontera. Ya sea del lado mexicano. O del lado en Estados Unidos. Ven aquí esta selección de colores. Y vean qué bonita paleta. Está hermosa chicos. Y este sistemita de acá abajo. Ahora. ¿Qué tan práctico es? No sé. A lo mejor no es necesariamente lo más práctico. Pero de que es bonito chicos. Indudablemente esto es precioso. Precioso. Por último chicos. Tenemos esta caja que viene de Monterrey. Por parte de Sinless Beauty. Que recientemente tuvieron el lanzamiento con Kuno. Y ahora no sé qué es lo que han lanzado. De hecho cuando llegó la cajita me llamó la atención. Porque dije. ¿Qué han lanzado? Que no he echado ojito. Lo sigo en Instagram. Entonces estoy súper pendiente siempre. De todo lo que hacen. Ah ya sé qué es. Ya sé qué es. Esto creo que es parte del lanzamiento de La Sirenita. Que fue un lanzamiento. Creo que fue uno. Creo que fue uno antes que el de Kuno. No recuerdo. Y que de La Sirenita tenemos una reseña en el canal. Esa reseña chicos. Estará apareciendo en pantalla. Tanto el enlace. Como algunas imágenes. Es para que recuerden. Amé hacer ese video. Me puse un atuendo. De Josefina Baibero Solís. Quien también está en Monterrey. Tiene una boutique. Y ustedes se han ido conmigo. Cuando hemos comprado cositas. Aquí y allá. Y Vero es una diseñadora mexicana. De infarto. Con un estilo propio. Muy particular. Entonces esa reseña. Como les digo. Estará apareciendo en pantalla. Creo que esto. Ha de haber sido algo. Que se quedó pendiente. Dice Hydrogel Eye Patches. Uy las letras vienen chiquititas chicos. Pero creo. Vamos a ver si las ven. Es justamente aquí donde dice. Los empaques súper sencillos. Aunque sí. Obviamente tenemos todo. Todo el diseño de La Sirenita. Pero es un poquito más sutil. Digamos. Y me imagino que este componente. Por alguna razón. Se quedó fuera del lanzamiento. A lo mejor cuestiones de tiempo. No lo sé. Pero aquí chicos. Le echamos ojito. Esto viene protegido con un plástico. Lo cual me parece una excelente idea. Porque estos productos de repente en tránsito se abren. Así es como se ve el componente. Vean. Viene esta con detalle en la parte de abajo. Abrimos por acá. Viene con su espátula especial para los parches. Y esto ya se me antoja. Tengo mucho rato maquillada ya. Me voy a desmaquillar. Y vean. Con la Roche Posay. Me pongo mis parches. Bien a gusto. Vamos a ver chicos. Qué tan de cerca han seguido el Super Mea Hall. A través de los años. Les voy a mostrar esta caja. Que como novedad. No sé de qué marca viene. Pero sí sé de qué agencia viene. Y sé también de quién viene en particular. Digamos que la persona que se encargó. En esta agencia. De hacerme llegar este paquete. El cual tenemos aquí. De una agencia en Nueva York. A ver. Me voy a acercar aquí bastante. Esperando que la cámara. Uy. Es que está tan clarito. Que siento que no se alcanza. A ver. Está ajustando ahí. Creo que ahí está ajustando. Vemos aquí el nombre. De José Paniagua. Joe Paniagua. Que trabaja en una agencia en Nueva York. Que se llama PIMS. Que es una agencia que se encarga justamente. De hacer las relaciones públicas. Para diferentes marcas. Y sirve como la compañía media. Entre todas estas marcas. Nosotros creadores de contenido. Y bueno. También tienen un montón de funciones más. Realmente tengo muchas ganas. De visitar esta agencia en particular. Porque antes recibíamos más paquetes de ellos. Por parte de Joe Paniagua. Y se convirtió en alguien ya emblemático. E icónico en el canal. Y que por cierto. Teníamos pues ya ahora sí. Bastante ratito. De no tener un paquete de PIMS. Por parte de Joe Paniagua. Y siento que esto es más que nada. Porque también las diferentes marcas. Van cambiando de agencia. Entonces recibimos PR. Muchas de las mismas marcas. Pero ahora desde otra agencia. Vamos a abrir aquí. Y vamos a ver qué es lo que pudiera ser. Ahora sé que esto les va a llamar mucho la atención. Si me siguen en Instagram ya lo vieron. Estos cositos los estuve comprando en Amazon. Dice 9 S E L U. Y tiene por aquí un venadito. Y esto lo que hace. Les enseño acá en esta etiqueta. Que en realidad no dice nada. Esto lo que hace es borrar la información. Saben que siento que así no me está funcionando. Como que lo tienes que tener hacia abajo. Una cosa así chicos. Entonces presionamos. Y digamos que hace como el efecto de una acetona. No es acetona. Porque siento que olería mucho más fuerte. Entonces la tinta de estas etiquetas se bate. Y pues ya no se puede leer. Abrimos esta caja. Y vamos a ver qué es lo que viene por acá. Y no puede ser. No puede ser chicos. No puede ser. Les voy a enseñar esta tarjeta. Chicos es el calendario de YSL Beauty. Para que tengan una referencia de tiempo. Yo ayer grabé el video del calendario de YSL Beauty. Y es ustedes al punto de que ya se sube el supermeajó. Ya lo vieron. Como ahora estamos en la lista de relaciones públicas de YSL. Vean. Aquí se alcanza a asomar. Y pues yo de este lado chicos. Yo de este lado por acá. Déjenme estirarme. Lo tengo aquí súper a la mano. Porque pues les digo que lo acabo de grabar. Yo acá tengo el que estuve abriendo. Les enseño aquí un poquito. Que por cierto. Si no vieron este video. Se los voy a dejar enlazado en estos momentos. Aquí ya los cajoncitos están todos vacíos. No puede ser chicos. No puede ser. 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 Pero bueno. Con gran alegría. Bueno. Ustedes ya lo saben. Porque vieron un clip anterior. Con gran alegría. Ya sabemos que estamos ahora dentro de YSL Beauty. Entonces. Una marca de súper lujo. Una marca icónica. Y me hubiera ahorrado ahí 400 dólares. ¿Qué será que hagamos con este calendario? Pues rifarlo. ¿Cómo que qué vamos a hacer con este calendario? Esperen esa rifa pronto. Ese sorteo chicos. Definitivamente va a estar bueno. Porque podemos tener el calendario. Pudiéramos tener una caja de PR de nuestra colección. Una caja de PR de las de pantallita. De esas que no salieron a la venta. ¿Qué más pudiéramos poner usted? ¿Por qué es YSL chicos? O sea. En el lapso de. ¿De qué será? De un par de semanas. Porque ustedes saben que estuve fuera. Entonces estoy un poco retrasada abriendo paquetes. Han mandado tres paquetes. No. Si estoy speechless chicos. Speechless. Qué escándalo. Ahora. Aquí lanzaron. Esta versión del perfume libre. Que esta versión la tengo. De hecho. ¿Dónde tengo el perfume? A ver. Déjenme echar ojo. Ok. El perfume lo tengo por acá. Es un perfume que no he usado tanto. Pero sí les puedo decir que es un perfume que me ha gustado. Este vendría siendo como mi tercer fragancia. De YSL que he tenido y que he disfrutado. Obviamente he experimentado en counters con algunas otras que no me han gustado tanto. Ahora. Lo único que noto es que vean. La botella acá es la versión regular. Y vemos que esta se ve como plateadita. Dice libre, absoluto, platino. Ah. Ahora todos nos vestimos de platino. Hasta YSL. Claro que sí. Dice que es la intensidad más lujosa de libre. Y por acá tenemos los hashtags. Ya se me andaba cayendo. No se me cayó. Pero me llevé una uña. Ya hace rato me llevé dos. Es que saben que este largo de uñas me las vivo llevando, chicos. Ok. Así es como se ve la botella. Ay, no. Yo ahora les voy a estar mostrando todo lo del supermeajo con dos uñas de menos. Aquí les enseño un poquitito cómo se ven las botellas. Eh, déjenme hacer un acercamiento tapando cara para que la cámara pueda enfocar. Vemos que la tapa, la parte de arriba, es exactamente igual. Las dimensiones de la botella no. El detalle sí está ahí del logo que envuelve. Entonces, vamos a ver cuál será la diferencia. Ok. Creo que es la misma fragancia. Pero esta es como más imponente. Vamos a decirlo de esta manera. Digamos que las notas, y a lo mejor estoy diciendo tremenda tontería porque no estoy tan empapada en el vocabulario adecuado. Pero lo voy a decir de esta manera para darme a entender. Siento que las notas están mucho más presentes y están más intensificadas. Oigan, huele delicioso. No. Tremenda cosa. Ahora, aquí ya no estuve leyendo lo que es esta tarjetita. Libre, Absolut, Platino. Platino. Dice aquí, dice aquí en la tarjetita que esta es la versión más intensa de Libre. Y que tiene, pues, un aroma que se va a quedar en nuestra piel, en nosotros, por muchísimo más tiempo. Viene aquí un poquitito de información y de descripción acerca de las notas. Tenemos aquí Orange Blossom que vendría siendo como, bueno, pues, naranja. Y que esto tiene como cierta sensualidad que esto viene de Marruecos. Tenemos la frescura de la lavanda y tenemos la elocuencia de la lavanda blanca. Y que la cosecha de esto es exclusivamente para este perfume de YSL. Les enseño aquí un poquitito de información. Ustedes saben... Ay, no vean la uña. Ustedes saben que le pueden poner pausa. Es que vean nada más esta mano. O sea, esta mano le ha pasado de todo. Necesito reemplazar estas dos uñas. Y bueno, chicos, esto es YSL Beauty. Qué tremenda sorpresa. Ahora, pasemos aquí a una de las marcas favoritas del Super Mea Haul. También en reseña. Es una marca reciente. Es una marca de celebridad. Y comenten abajo si ustedes saben de qué marca estoy hablando. Estoy casi segura que van a saber inmediatamente. Porque una marca un poco más reciente que se ha posicionado bastante bien en el gusto de la gente. Obviamente, estamos hablando, chicos, de Rare Beauty. Que Rare Beauty, así tal cual, lo han hecho espectacularmente bien desde el inicio. Con todo y que la marca fue lanzada en medio de la pandemia. Cuando no estábamos saliendo en ningún lado. Selena Gomez estaba trabajando con un equipo bastante chiquito desde casa. Las entrevistas se hacían en Zoom. Y aún así, chicos, pudieron hacer un lanzamiento completamente exitoso. Tengo esta tarjetita acá y con esto la descripción que lo que se está enviando son, me imagino, que algunos de los kits que están lanzando para la temporada de Holiday. Que como creo que les he mencionado en este Super Mea Haul, la temporada de Holiday, aunque la pensamos del buen fin en adelante o de Thanksgiving en adelante. La verdad, las marcas se empiezan a preparar desde principios de noviembre y en algunas ocasiones hasta finales de octubre. Ellos en Rare Beauty siempre empacan todo de una manera fabulosa. Con cosmetiqueras, bolsitas o cosas que definitivamente son útiles. Y como también ellos hacen, no solamente nos empacan sus lanzamientos, sino algunos productos de su colección permanente. A manera de como refrescar nuestra memoria, presentárselos a ustedes y recordarles que estos productos existen. Creo que de Rare Beauty es una de las marcas a lo cual hemos hecho reseña absolutamente todo. Aquí les muestro este primer set de temporada que se llama Everyday Rose. El cual viene con un dúo. Tenemos por acá el Lip Oil, que para este lanzamiento estuvimos en la ciudad de Nueva York. Tengo un vlog de todo esto. Cuando estuve conociendo a Selena Gomez, ese enlace estará apareciendo en pantalla. Y viene así justamente en dúo. Tenemos el Lip Oil y tenemos también ese lápiz delineador. Y por acá tenemos este cuarteto de minis, en donde vamos a encontrar dos iluminadores, dos rubores. Y los nombres de esto... ¿En dónde vienen los nombres? Viene con Virtue, Wisdom, Trescent y Magnetize. Esos son los nombres de cada uno. Quería leer los nombres para ver si alguno me sonaba. Porque ustedes saben que en cuestión de rubores líquidos, definitivamente mis favoritos son los de Rare Beauty. Y honestamente, entre todo el catálogo de la marca, los rubores es de lo que más me gusta. Aquí estuvieron mandando también otros productos. Tenemos los Eyeshadow Sticks. Y que estos chicos, del otro lado del catálogo, esto es de lo que menos me ha gustado. No porque necesariamente sean malos, simplemente no han sido tanto de mi gusto. Como siempre les digo, el gusto se rompe en géneros. Entonces, los rubores de mis productos favoritos, estos no tanto. Estos, la verdad, también son bastante buenos. Los Lepoil tienen una fórmula bastante especial. Porque siento que es una mezcla entre un aceite para los labios y un mousse casi que velvet, casi que en terciopelo. Entonces, es una fórmula muy interesante y diferente. Y se agradece, chicos, porque en una industria en donde hemos visto de todos y tenemos algo diferente, eso es agradable. Y de cajas de PR vamos a pasar ahora a una compra que estuve haciendo en Sephora. Ahora, recientemente tuvieron sus descuentos para los diferentes niveles en compras. Dependiendo de la cantidad que tú gastes por año, es que ellos tienen diferentes niveles. Y justamente así van los descuentos también. Entonces, yo tenía creo que el 20%, ya no recuerdo. Y siempre espero a tener este descuento para comprar ciertas cosas que sí o sí voy a necesitar. Y de lo que estuve comprando, chicos, ¿cuántas botellas ustedes han visto a lo largo de los años de este aceite de Kiehl's? A lo mejor recordarán, hace un montón de tiempo, esto ya tiene la verdad bastantes años, una chica de relaciones públicas que estaba en NYX Cosmetics se fue a trabajar a Kiehl's. Creo que estuvo muy poco tiempo. Me mandó un paquete de PR. No me dejaron en la lista permanente. De hecho, me mandaron uno o dos paquetes nada más. Entre las cosas que incluyeron en ese paquete venía este aceite y quedé enganchada, chicos. Desde entonces, creo que esta vendría siendo mi botella como número 10, probablemente, y sin exagerar. Es un gran producto para quitar todo el maquillaje, sobre todo cuando traemos productos bases, labiales líquidos que secan en mate, producto de ceja, algo que sea más pesado. Esto derrite todo y deja la cara con una textura que se siente súper rica. Y prefiero mil veces esto que a lo mejor toallitas desmaquillantes que, bueno, ahí estamos frotando constantemente. Otro favorito mío de muchísimos años es Origins Checks and Balances. Y siempre tengo dos. Tengo la versión grande en casa y tengo esta versión chiquita que es la que me acompaña para viaje. Y, pues, la versión chiquita de viaje ya me la estaba terminando. Entonces, decidí comprarme este Dior Addict Lip Glow. Esta es mi tercer barra ya. Es un labial, sí, es caro definitivamente. Habrá opciones más económicas, seguramente sí. No las tengo tan ubicadas. Me fascina el empaque y me fascina el producto. Es un bálsamo de labios. Tiene un poquitito de perlita reflectiva. No sé si se va a alcanzar a ver aquí. Creo que ahí más o menos, chicos, se alcanza a apreciar. Es una barra que pudiera decirles que es un poquito más sólida, más dura que otros bálsamos. Entonces, dura muchísimo más sobre los labios. Y creo que eso es lo que más disfruto. Me da un poquitito de color en rosita y me da un poquitito también de perla reflectiva. Otro producto que estuve comprando es este mini de Kerastase. Tengo la versión grande en casa y esta es la versión para viaje. Esto, chicos, dura muchísimo. La verdad, para que te acabes algo así, es porque sí pasó bastante tiempo. En este caso, no me la terminé. En un viaje a México, no me acuerdo en qué viaje, yo armé como un kit para retoque. Y ese kit se lo di a Diego. Y esto como que, entre comillas, se nos traspapeló y no supimos en dónde quedó. Entonces, pues me compré este para reemplazar en lo que encontramos. Ese creo que se me quedó en una mochilita de Diego. Friend, tú que estás viendo esto y que estás editando el video, ¿supiste en dónde quedó el otro? Si supiste, danos una señal. Y de aquí, chicos, esto no lo voy a estar mostrando tanto porque esto lo voy a estar metiendo a uno de mis videos de me maquillo con productos nuevos. Tengo aquí esta paleta que, bueno, esta Ethereal Eyes, ¿saben qué? Estas sí se las voy a mostrar porque no es un lanzamiento tan nuevo. Es una paleta de Makeup by Mario que la lanzaron hace varios meses. Se agotó de una manera casi que instantánea y tardó meses, chicos. Meses en regresar al mercado. Uff. Ok. A simple vista se ve súper bonita. Siento que es una paleta cargada a colores claros, como podemos ver. Tenemos algunas tonalidades un poquito más profundas. Tengo que echarle un muy buen ojo porque necesito entender qué fue lo que sucedió, que todo mundo se volvió loco con esta paleta. Y un lanzamiento, y un lanzamiento que sí es nuevo. Esperen esto, como les digo, en un video de productos nuevos de la marca de la maquilladora profesional danesa Mirics. Tenemos Groundwork Defining Neutrals. Ahora, es una paleta que creo que es completamente mate y que dice ser para los ojos, para las cejas, para el rostro y para los labios. Entonces, estos pigmentos son seguros para llevarse en todo el rostro. Les dije que no les iba a enseñar, pero no lo puedo evitar, chicos. Les enseño rapidito y yo también le he hecho un ojo. Qué bonito empaque. Oh, wow. Oigan, pues esta paleta nada más porque creo que vendría de bodega, pero díganme si no, esto parece que le metieron un dedazo. Pero pues en realidad tendría que venir de bodega, ¿no? Porque vean, en esta parte de acá, aquí es menos notorio, pero también se ve como una textura rara. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Será que contactemos servicio al cliente? ¿O qué hacemos aquí? ¿Qué procede? Los mantengo informados en historias de Instagram, que si no me siguen por allá, ustedes saben, Rosy McMichael en todas las redes sociales. Siguiente paquete, este viene de Smashbox, que de Smashbox estuvimos en la lista de relaciones públicas bastante, bastante tiempo. Y siento que por ahí del 2018 más o menos salimos y recientemente regresamos, chicos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos hacen llegar de Smashbox. Tienen una colaboración con Christian Cohen, que a lo mejor ahora sí que disculpen mi ignorancia, chicos, pero no sé quién es Christian Cohen. Dice por acá en el mensaje, el maquillaje y la ropa son lo mismo para mí. Ambos presentan oportunidades para crear y expresarnos a nosotros mismos. Pues me da la impresión que es un diseñador de ropa. Y saben que el nombre me suena. Y sí, cuando empecé a leer, justamente pensé eso. Tenemos este kit de por acá. Vamos a echar un ojito. Oigan, la paleta es súper grande. Es súper grande. Lo primero que tenemos aquí, chicos, es este dúo en donde tenemos un rimel y un delineador. Lo que más me llama la atención es esto de por acá, porque la paleta es enorme. Miren, para que vean una referencia en tamaño, aquí están mis manos con tremendas uñas. Entonces se pueden imaginar el tamaño de esta paleta, aunque veo por atrás y no veo como tanta selección. Esta paleta es la Christian Cohen para Smashbox y se llama Breakout Star. Dice aquí que es una paleta de edición limitada, diseñada y curada por el diseñador Christian Cohen. Aquí me estaba reflejando. Y que viene con 12 tonalidades. Ahora, el hecho que venga justamente así como una estrella, creo que es muy de temporada. Sobre todo ahorita que entramos a Navidad. Ok, la paleta en sí no es necesariamente tan tan grande. Viene en una caja bastante grande porque es de un tamaño interesante. Tenemos este pico por acá. Ahora, abrimos hacia arriba y se ve justamente así. Tengo que decirles que tengo muchos sentimientos encontrados con esta paleta. Porque me remonta, digamos, a la industria de la belleza del 2016, 2017. A lo mejor un poco más atrás. En donde teníamos justamente este tipo de paletas. Recientemente en la industria tenemos un Jeffree Star haciendo paletas. Que no necesariamente son prácticas o que las podemos guardar de una manera efectiva. Sino que tenemos formas y tamaños interesantes. Pero quiero que noten que ni siquiera viene con nombres en la parte de enfrente. Los nombres los tenemos en la parte de atrás. Smashbox es una marca costosa. Entonces, no sé qué tanto me encanta esto. Vamos a estar haciendo aquí algunos swatches. La fórmula se siente súper rica. Ahora, también algo interesante a ver aquí es cómo fueron eligiendo cuáles sombras llevarse en grande. Y cuáles sombras llevarse en chiquito. Porque sí me gusta que tengamos esta que es como una transición para gente de piel clara acá. Pero creo que me hubiera gustado ver una segunda transición más oscura. No lo sé chicos. Les digo, tengo muchos sentimientos encontrados con esta paleta. La fórmula, siendo muy sincera, me parece bastante promedio. No es de lo más pigmentado que nos vamos a encontrar. Pero tampoco de lo más pobre. Entonces, está justamente en medio... No lo sé. Les digo, tengo como muchos sentimientos encontrados. Como siempre, quiero leer su opinión en los comentarios de abajo. Según yo tenía mis toallitas desmaquillantes muy a la mano y las tengo acá bien lejos. Oigan, vaya que el día de hoy teníamos un montón de paquetes por abrir. Este, no sé si lo van a reconocer, pero viene de Dominique Cosmetics. La marca de la creadora de contenido, Kristen Dominique. Y que siempre usan este color en sus empaques. Y me encanta porque siento que es un rosa súper suavecito. Muy gentil al ojo, vamos a decirlo de esta manera. Y estoy viendo aquí que viene una cajita. Dice, Pillow Soft Hydrating Stain para los labios y también para las mejillas. Y tenemos aquí esta tarjetita que sin querer la estuve arrugando a la hora de sacarla. Tenemos aquí a Kristen y a dos modelos. Y tenemos por acá la tarjetita de presentación. Entonces, estos productos, chicos, vendría siendo como un stain. Como si fuera una manchita sobre la piel de estos productos que se quedan sobre nuestra piel por bastante tiempo. Que podemos llevar a las mejillas y también a los labios. Dice aquí que tiene una infusión de aceite de aguacate. Lo cual va a ser súper suavecito, sobre todo para los labios. Ustedes saben que yo tengo los labios súper sequitos. Hacemos esto de lado. Saben que todo el asteric, todo lo visual de Kristen Dominique se me ha hecho siempre súper bonito. Esto que se llama Pillow Soft viene en esta presentación. Y esto parece simular como si fuera justamente una almohada. En donde levanto aquí veo que en cada uno de los tubitos en la parte de abajo tenemos las tonalidades. Me voy a ir con este primero, ¿por qué no? Ya traigo labial y como pueden ver también traigo rubor. Pero vamos a aplicar un poquitito más, ¿por qué no? Así es como se ve esta presentación. Sacamos y viene con un aplicador como lo que pudiéramos esperar de un gloss. Ahora traía aquí la brocha en mano. Pero esto creo que lo puedo llevar perfectamente con brocha. También lo hubiera podido llevar con los dedos. Es súper bonito, chicos. Es súper bonito. Siento que se me ve bastante alborotado. Porque yo obviamente ya traigo rubor. Pero vean qué bonito fue trabajarlo. Es más, me voy a llevar algo hasta acá arriba. Que el rubor que traigo tiene más de 7 horas ya conmigo sin retoque alguno. Entonces, ¡qué bonito está! Vean esto. Vean la diferencia entre un lado y otro. Definitivamente sí marcó algo ahí. Y con lo que me quedó en la brocha, pudimos hacer algo. Christian Dominique es una de estas marcas de influencers, de creadores de contenido. Que siento honestamente que lo hacen súper bien. Les digo, lo visual, las fotografías de publicidad. Cómo poco a poco han ido sacando productos. Siento que ha sido como un camino lento, constante, con altas y bajas como todo en la vida. Y si recuerdo esto bien, creo que en alguna ocasión vi algo en redes sociales. En donde Christian decía que esta marca es suya, es propia, sin inversionistas. Es una marca completamente familiar. Y creo que se nota, chicos. Porque cuando vemos constantemente lanzamientos, pues obviamente todo esto cuesta muchísimo dinero. Entonces, entre más rápido, que no necesariamente tiene que ser así. Pero entre más rápido vemos lanzamientos o que rápidamente tienen una colección amplia. Es porque ahí hay inversionistas. Cuando vemos una marca trabajando más de poquito en poquito, sobre todo en los inicios. Pues ahí es en donde sabemos que es una marca propia. Es una marca familiar. Voy a cerrar este segmento con esta bolsa enorme que tengo por acá. Que esto, chicos. Viene de rosa magenta. Que ustedes saben, es una línea de accesorios orgullosamente mexicana. Que siempre tienen mil detalles conmigo. Y que cuando estuve por México y Guadalajara, me quisieron hacer un envío. Pero ya no me alcanzaba a llegar a tiempo. Y se corría el peligro que se perdiera por ahí en tránsito. Entonces me hicieron el favor de hacerme llegar esto aquí en casa. Ustedes seguramente van a reconocer este empaque. Vamos a abrir por aquí. Apagué la cámara tantito, chicos, para poder abrir cada quejita y poderles enseñar esto propiamente. Y dirían ustedes, no vamos a soportar. Están estas piezas. Vamos a comenzar con la tarjetita. Tenemos código de descuento. Creo que ahí me está enfocando. Ok, ya. Mandan sus felicitaciones por la campaña y el lanzamiento de nuestra segunda colección con Beauty Creations. Lo cual agradezco muchísimo. Dice aquí que la mayoría de las piezas que nos han enviado son de la colección Plata Fina. Que es la más vendida en esta temporada de fiestas y regalos. De nuevo cuenta, dejan código de descuento. Que como ustedes saben, siempre mi código de descuento para todas las marcas. Pido que sea Rosy. Con Lancome, con Dyson, con Colourpop, con Case Defy, con Rosa Magenta. Entonces, código de descuento, Rosy. Por cierto, qué bonita letra. Qué bonita letra. Y aquí les va, chicos, cada una de estas piezas. Quiero que vean el espectáculo de estos aretes. ¿Cómo se los pondrían ustedes? ¿Así, con esta parte yendo hacia adentro? ¿O con esta parte hacia afuera? Ahora, díganme ustedes, ¿saben qué siento que yo me los pondría así? Me voy a fijar y les voy a preguntar exactamente cuál es la intención que ustedes saben de la moda, lo que nos acomoda. Siento que así se ve padre porque como que arrastra. No arrastra, abraza. Como que abraza el rostro, aunque también tiene su encanto. Ay no, chicos, está espectacular. Quiero que vean este collar en el estilo tenis que tiene como diamantitos en todo alrededor. No, chicos, qué espectáculo. Está hermoso, vean, estoy hasta babeando, vean. Me lo voy a poner aquí encima de lo que traigo. Está súper bonito. Obviamente los accesorios que más estoy utilizando en estos momentos son de plata, de oro blanco, de platino para ir muy en la temporada y con nuestra colección. Nos enviaron también este juego de churumbela y de anillo que es muy parecido a mi anillo de compromiso y a mi argolla de matrimonio. Me gusta mucho el corte princesa, chicos. Este corte me ha gustado desde que tengo uso de razón en cuestión de diamantes. Y vean nada más qué hermoso se ve esto puesto, chicos. Siento que se ve súper delicado. Ay no, se ve súper bonito. Déjenme se los enseño otra vez. La Rosy volviéndose a cazar. Por acá tenemos estas otras piezas que, por cierto, quiero que noten la quejita en la cual viene. El empaque es diferente. Estos aretes que son más estilo chandelier de estos aretes que suelen colgar. Y que siento que la cámara cero le está haciendo justicia. Los voy a sacar y los voy a poner así en mi mano para que puedan hacer un contraste mayor. Tenemos estos otros aretes de por acá. Y que no solamente incluyeron los aretes, sino que en la parte de abajo está el collar con el dije. En el mismo estilo. Y esto hace juego con el juego de anillos que les estuve mostrando anteriormente. En este estilo tenemos uno más. Esto se parece bastante a los aretes que les había mostrado. Esta vendría siendo como la versión chiquita. O si ustedes tienen varios piercings, se los pudieran poner juntos. Y uno de mis estilos favoritos que manejan. Estos yo ya los tengo, pero lisos. Que vendría siendo como la inspiración Bottega Veneta. Que son fabulosos. Pero estos tienen así como piedritas, como diamantitos. Los dorados. Y por acá tenemos los plateados. Entre los dos, los plateados siento que me gustan más. Y que como les digo, creo que voy a estar utilizando bastante. Díganme si no. En este estilo, creo que los lisos me gustan más en dorado. Que ustedes me han visto en un montón de videos e historias. Pero con la incrustación. 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 ¿Cómo se dice? Cambiemos la frase. Pero así con diamantitos, creo que me gustan más los plateados. Siento como que fluyen mejor. La rosy la más enjollada de la comarca. Y bueno chicos, hasta aquí el Super Mea Haul de este mes. Pero si ustedes llegaron hasta este punto en el video. Les tengo un último unboxing. O más bien tendría que ser un dos por uno. Porque tengo dos paquetes de la misma marca. Esto es de Jewel Monterrey. Que es un emprendimiento mexicano que ustedes conocen. Y que siempre tienen la cortesía de enviarme un montón de piezas súper lindas. Y que ustedes de repente me ven con ellas en videos, en Instagram. Y que la verdad al paso de los años me han ayudado un montón. A salir de mi zona de confort con todo este asunto de los accesorios. Quienes recuerdan a la rosy antes de pandemia. Con los mismos aretes siempre. Con el mismo collar siempre. Y aunque sigo siendo muy así chicos. Que de repente como que me da flojera cambiarme los accesorios. Ya que tengo todas estas piezas aquí conmigo. Y procuro tenerlas muy a la mano. Como que me inspira a cambiármelas. Esto no es de Jewel Monterrey. Esto es de rosa magenta. Que creo que esto lo estuvieron viendo en este mismo super meajo. Los acerco un poquitito más para ver que viene en estas dos cajitas. Abriendo cajitas chicos. Que esto se ve justo así. Tenemos una notita. Dice querida Rosy. Muchas felicidades por tu nueva colección platino. Te enviamos estos detalles totalmente personalizados. Con todo el cariño y admiración. También para que te sirvan para tus outfits que usarás en tu gira. Te queremos mucho. Gracias por el apoyo. Diana y Moni de The Jewel. Aquí les enseño un poquitito lo que es la tarjetita. Y vamos a adentrarnos a todos estos detalles. Wow. Son un montón de cositas en plata. Y ya tengo todo abierto chicos. Tengo que comenzar con estas piezas. Que sí o sí me tengo que poner. De que ya. Con nuestro logo. Espero que la cámara le esté haciendo justicia a esto. Voy a poner mi mano aquí. Para hacer un poco más de contraste. Y en donde la cámara enfoca. Vean nada más que bonito. Y vean aquí. Nuestro logo para estas colecciones. Que detalle tan bonito. Estoy con la baba caída. Y lo que les sigue. Que cosa tan linda. Y me encanta como hicieron el layering. La combinación de collares. Creo que esto lo voy a estar utilizando mucho junto. También por separado. En plata chicos. Me han enviado diferentes opciones. Miren aquí les presento esta otra. Que cae en forma de T. Y tenemos mi inicial al final. Y un montón de opciones de aretes. Vean nada más que chulada. Tenemos estos de por acá. Y otro montón que me han enviado en bolsitas. Aquí se las enseño. Y todo esto chicos. Definitivamente me lo van a ver mucho. Porque es obviamente una. Está bien en tendencia. Todo lo que es plata, platino, oro blanco, etc. Diamantitos y demás. Y vean estos son muy parecidos a estos que traigo puestos. Estos me encantaron. Estos en particular. Porque siento que no tengo nada parecido. Y como no los podía abrir chicos. Pues le metimos tijera. Vean que bonitos están. Siento que es un diseño bastante único. He visto cosas parecidas. Pero mucho más grandes. Y ustedes saben que si hay aretes que son muy pesados. Termino no poniéndomelos. Ahora en otras tonalidades. También me hicieron llegar piezas hiper bonitas. Vean esta con mi inicial. Y ojitos de protección. Tenemos por acá esta otra. También con mi inicial. Saben que de Yugo Monterrey. Hacen muchas cosas como personalizables. Con las iniciales. Tu nombre y demás. Algo que he estado disfrutando de mucho tiempo. Es la combinación de metales. Y aquí están combinando plata con dorado. El collar así en bolitas. Y esto se personaliza con el nombre. Vean esto se vería una cosa más o menos así. Y una de mis piezas favoritas. De esto que me han enviado. Vean que chulada. Viene con la inicial. Pero también está el detalle del corazón. Con piedrita en azul marino. No sé que tanto la cámara vaya a apreciar. Que es azul marino. Se me hizo súper súper bonito. Y creo que con esto. Les he mostrado absolutamente todo chicos. Si ustedes disfrutaron de este super mega haul. No se les olvide dejar su manita arriba. Y suscribirse. Si es que no lo han hecho. Píquenle a la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cada que yo suba video nuevo. Porque ustedes saben que YouTube avisa. YouTube no avisa. YouTube actúa de formas extrañas. A veces avisa. Y a veces no. Pero con campanita. O sin campanita. Ustedes saben que subimos videos nuevos. A este canal. Todos los martes. Los viernes. Y los domingos. Tres de la tarde. Hora del centro. Por esta temporada. De fin de año. Tenemos video extra. Los miércoles. En donde estamos abriendo. Diferentes calendarios de adviento. No se pueden perder esa serie. Otra razón más. Para que prendan. Esa campanita. Les mando un beso. Los quiero mucho chicos. Bye. Chau.